Cuando los edificios han cumplido su propósito, y sus habitantes han seguido adelante, a veces son rediseñados o derribados, pero otras veces pueden quedar abandonados a los estragos de la naturaleza. Estos lugares abandonados están repartidos por todo el mundo, aquí están 100 de nuestros lugares abandonados favoritos en todo el planeta, además de las historias inusuales detrás de ellos. Molino abandonado. El molino abandonado de Sorrento, cerca de Nápoles en Italia, se encuentra en un profundo cañón. Balone dei Mulini, que significa Valle de los Molinos, ha sido parcialmente recuperado por la naturaleza. Increíblemente hermosa en su decrepitud, es a la vez tentadora y espeluznante al mismo tiempo. Construido en el siglo X, sirvió como molino harinero hasta que fue cerrado en 1866, cuando se construyó la Plaza Tasso. Este evento lo aisló del mar, aumentando la humedad local, y haciendo que el molino fuera poco práctico. El edificio fue finalmente cerrado, y abandonado a su suerte en los años 1940. Bodie. La ciudad se fundó oficialmente en 1876, cuando los mineros descubrieron aquí, ricos yacimientos de oro y plata. En busca de riqueza y una vida mejor, la gente inundó la pequeña ciudad. Pronto se ganó la reputación de ciudad del pecado, llena de burdeles y garitos de moda. Posteriormente, Bodie quebró y en la década de 1940, se convirtió en una auténtica ciudad fantasma. En la actualidad, se considera una de las ciudades fantasmas mejor conservadas del mundo. También tiene fama de ser una ciudad fantasma en otro sentido. Algunos afirman, según un documental de televisión, que Bodie está habitada por fantasmas que vigilan la ciudad contra los ladrones. Supuestamente, un visitante que se atreva a llevarse algún artefacto, puede verse acosado por la temida maldición de Bodie. Los fuertes marinos de Monsell. Aunque parecen accesorios, de una adaptación cinematográfica de Herbert George Wells, estas gigantescas torres de metal en el estuario del Támesis, en realidad fueron construidas para proteger a Inglaterra de los ataques aéreos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los fuertes aéreos desmantelados en la década de 1950 y las torres abandonadas fueron utilizadas por operadores de radio piratas en las décadas siguientes. Hoy en día, un fuerte cercano está gestionado por la micronación principado de Sealand. El resto se puede ver con seguridad desde un barco, o en un día despejado, desde las costas de Shoeburi-East Beach. Cementerio de Trenes. Un lugar extraordinario cerca del famoso Salar de Uyuni, se encuentra a tres kilómetros del pueblo del mismo nombre. A principios del siglo XIX, había planes para ampliar la red de transporte mediante la construcción de más vías férreas. Pero debido a dificultades técnicas y a la reacción negativa de la población indígena, el proyecto poco a poco fue deteriorándose. Los trenes restantes se utilizaron para transportar minerales, hasta que las minas finalmente se agotaron en los años 40. Muchos trenes fueron abandonados en medio de la llanura, convirtiéndose con el tiempo en un cementerio de locomotoras, que se convirtió en un hito vívido de la zona. Poco a poco, los vehículos se oxidaron, fueron desmantelados y saqueados, pero este lugar abandonado sigue siendo sorprendente por su atmósfera. Es especialmente impresionante al atardecer. Kolmanskop. Kolmanskop es una ciudad fantasma en el desierto de Namib, en el sur de África, en medio de una región conocida como la Zona Prohibida. Pero, ¿cómo llegó a ser un pueblo fantasma abandonado? En 1908, un trabajador ferroviario de Namibia llamado Sarcherias Lewala encontró diamantes mientras limpiaba arena de las vías del tren. En 1912, hordas de buscadores llegaron a la ciudad en busca de diamantes, lo que dio lugar a una producción de casi un millón de aquilates al año, aproximadamente el 11,7 por ciento de la producción total de diamantes del mundo, pero no iba a durar. La minería intensiva agotó el área en la década de 1930, y en 1928, la gente del pueblo se fue en masa, abandonando hogares y posesiones, cuando se encontraron los campos de diamantes más ricos jamás conocidos, en las terrazas de la playa hacia el sur. Houtouang Houtouang, un antiguo pueblo de pescadores, ubicado a unos 140 kilómetros al sureste de Shangai, en la isla Shengan, ha estado deshabitado durante varias décadas, pero este no es un pueblo fantasma promedio. En lugar de estar cubiertos de polvo y escombros, estos edificios están ocupados casi en su totalidad por hiedra trepadora, y una exuberante vegetación, creando un paisaje verde que es más espectacular que devastador. Si bien la mayoría de los residentes originales del pueblo, se mudaron tierra adentro a principios de la década de 1990. Algunas personas todavía viven en la isla, y venden agua a turistas y fotógrafos curiosos. Craco Fundada en el siglo VIII, la ciudad de Craco, situada en la cima de una colina, tuvo una situación difícil durante varios siglos, más o menos, siendo víctima de terremotos, guerras y la peste negra. La gota que colmó el vaso fue un deslizamiento de tierra en 1963, que obligó a todos los residentes restantes a evacuar la ciudad. La ciudad original se encuentra en un estado de lenta decadencia, aunque sigue siendo un sitio popular para los visitantes. Incluso se celebran algunos festivales religiosos anuales en Craco de mayo a octubre, mientras que los turistas fuera de temporada pueden disfrutar de las ruinas de la ciudad y las vistas de los acantilados. Kennecott Se procesó cobre, por valor de casi 200 millones de dólares en Kennecott, de 1911 a 1938, una ciudad minera autónoma con su propio hospital, pista de patinaje, cancha de tenis y lechería. Pero la mayoría de los edificios han estado abandonados durante unos 60 años, algunos de ellos se han deteriorado hasta el punto de salvarlos, pero siguen siendo bastante hermosos. El Servicio de Parques Nacionales adquirió muchos de los edificios y terrenos de Kennecott en 1998. El centro de visitantes está abierto, desde el día de los caídos hasta el día del trabajo, y la sala de recreación se puede alquilar para eventos. Isla Hashima La isla Hashima alguna vez fue conocida por sus minas de carbón submarinas, que comenzaron a operar en 1881. La isla alcanzó su punto máximo de población en 1959, con más de 5.000 habitantes. Un laberinto de cemento agrietado, hieso desmoronado e instantáneas de vidas congeladas. La isla acorazada en Japón, se asemeja a una zona de guerra olvidada hace mucho tiempo. Quedó desierta durante la noche, después del cierre de su mina de carbón en 1974. Las fachadas caídas de los edificios se exponen en lugares abandonados, llenos de recordatorios de sus habitantes. Los zapatos permanecen donde se los quitaron, los periódicos a medio la aire ensucian el suelo, y los carteles que alguna vez fueron amados, se despegan lentamente de las paredes de los dormitorios. Central Eléctrica IM Construida originalmente en 1921, la Central Eléctrica IM de Charleroi solía ser una de las centrales eléctricas de carbón más grandes de Bélgica. Su enorme torre de refrigeración podía enfriar 480 mil galones de agua por minuto en su apogeo. Pero un gran poder conlleva una gran contaminación, y esta planta en particular fue responsable del 10% de las emisiones totales de dióxido de carbono en todo el país. La ONG Greenpeace protestó, y el sitio fue cerrado en 2007, y aunque es posible que ya no se proporcionen electricidad, las torres abandonadas todavía ofrecen muchas vistas inquietantemente hermosas. Casa Domo de Cabo Romano Una casa asombrosa situada en las aguas del Golfo de México, cerca de Cabo Romano, en Florida, impresiona por su extraña forma. Plantea preguntas para personas que no están familiarizadas con su historia. Un magnate del petróleo, Bob Lee, lo construyó en 1982 basándose en un diseño único. La casa constaba de seis estructuras abovedadas, algunas de las cuales tenían dos niveles, en el interior había tres dormitorios y tres baños. La estructura era completamente autónoma, paneles solares y generadores proporcionaban electricidad, y el agua de lluvia y el rocío rodaban por los tejados planos, hasta un tanque donde se realizaba la filtración y posterior distribución. La casa cambió de dueño hasta 1992, cuando el huracán Andrew destruyó sus interiores. Después de eso, intentaron reconstruir el edificio, pero fue en vano. En 2016, debido a procesos naturales, la estructura se había desplazado 55 metros mar adentro. Monumento Buslutschá. Este enorme monumento en el pico Buslutschá en las montañas búlgaras, solía estar relleno de grandes estatuas, y enormes murales de personajes como Lenin y Marx. Construido para marcar el lugar de reunión de un grupo de socialistas búlgaros, a finales del siglo XIX, es posible que al edificio se le haya quitado gran parte de su arte, desde que fue abandonado tras la caída del gobierno comunista en 1989. Pero sigue siendo un espacio asombroso, y también inquietantemente hermoso, especialmente cuando cae nieve. Hay excursiones privadas de un día a Buslutschá, disponibles desde varias ciudades búlgaras diferentes, pero son bastante caras. Otros visitantes pueden contemplar la audaz arquitectura del edificio desde el exterior. Las casas ovni de Shang-Chi. Las casas ovni de Shang-Chi, o casas cápsula Shang-Chi, eran un conjunto de viviendas tipo ovni, en el distrito Shang-Chi de la ciudad de Nueva Tapay. Su diseño fue sin duda audaz, pero el proyecto nunca se completó, y las unidades quedaron abandonadas en la década de 1980 sin terminar. El proyecto de construcción comenzó en 1978, y estaba destinado a ser utilizado como centro vacacional. La falta de inversión hizo que el proyecto se estancara y nunca se completara. Los edificios fueron una atracción turística durante un tiempo, y se utilizaron como lugares de rodaje. Los edificios fueron finalmente demolidos en 2008, y en 2010 se habían retirado todas las cápsulas ovni. Teufelsberg. Esta reliquia de una época pasada, se encuentra en la cima de la colina más alta del antiguo Berlín Occidental. El lugar solía ser una escuela militar nazi. Después de varios intentos fallidos de demoler el edificio, los aliados decidieron enterrarlo bajo 120 metros de escombros, producidos como consecuencia de la masiva campaña de bombardeos angloamericanos, durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del Muro de Berlín, este edificio abandonado ha tenido muchos propietarios. Uno de ellos, el famoso director David Lynch, incluso planeó construir aquí un Happens College, para albergar a los estudiantes de yoga. Sin embargo, las autoridades de Berlín rechazaron las propuestas. Belchite. Belchite, en la línea de frente entre las fuerzas republicanas y fascistas, durante la guerra civil española, fue un centro de asedio que duró semanas entre agosto y septiembre de 1937, antes de caer finalmente en manos de las fuerzas del general Francisco Franco en 1939. El pequeño pueblo, situado al sur de Zaragoza, en el noreste de España, sigue siendo un monumento a los caídos, y las ruinas de su impresionante iglesia resultan especialmente conmovedoras. Este paraje desértico, en cuyas inmediaciones se encuentra un nuevo pueblo construido en 1939, constituye una interesante excursión de un día desde Zaragoza. Villa Epecuén. Villa Epecuén era un popular pueblo turístico en la década de 1920. Los turistas de Buenos Aires podían tomar el tren a la ciudad, relajarse en las lujosas habitaciones, y sumergirse en el lago salado adyacente, del que se rumoreaba que tenía poderes curativos. Villa Epecuén podía albergar hasta 5000 huéspedes en su mejor momento, pero sufrió una extraña desaparición en 1985, cuando una ola rompió una presa, e inundó al pueblo con agua salada del lago. La ciudad finalmente quedó cubierta por más de 10 metros de agua, que solo retrocedió en 2009, revelando un paisaje inquietante y descolorido de árboles desnudos, y edificios en ruinas cubiertos por una capa de sal blanca. Hospital Beelitz Hellstaten. El hospital abandonado Beelitz Hellstaten es uno de los lugares más espeluznantes de Europa. Entre 1898 y 1930, el hospital sirvió como sanatorios para tuberculosos. Pero también alberó a víctimas del gas mostaza y de las ametralladoras durante la Primera Guerra Mundial, incluido un joven soldado llamado Adolf Hitler. Posteriormente, el hospital pasó a ser un importante centro de tratamiento para los soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y fue utilizado como hospital militar soviético desde 1945 hasta la caída del Muro de Berlín. Hoy en día, algunas salas se utilizan como centro de rehabilitación neurológica, aunque la mayor parte del hospital está abandonado. Tanto las salas de cirugía como las de psiquiatría, se han dejado a la naturaleza y a los vándalos. Kayakoy. Ubicada en el suroeste de Turquía, la aldea abandonada de Kayakoy fue una vez, una próspera comunidad de unos 10.000 habitantes que vivían en armonía religiosa. Tanto los cristianos, ortodoxos griegos como los musulmanes, construyeron casas aquí en el siglo XIV, y los dos grupos vivieron pacíficamente uno al lado del otro, hasta que la mayor parte de la población fue exiliada, tras la Guerra Greco-Turca en la década de 1920. Este éxodo forzado, sin mencionar el devastador terremoto de 1957, convirtió a Kayakoy en la ciudad fantasma que vemos hoy. La ciudad en la ladera sigue siendo bastante hermosa, con varios cientos de casas y algunas iglesias, que se alzan en silencioso desafío y recuerdo, de una sociedad que alguna vez fue pacífica. Templo Taprom El templo de Taprom es uno de los más famosos pero abandonados en Angkor Wat en Camboya. Fue abandonado tras la caída del imperio en el siglo XVII. Tras permanecer abandonado durante casi cientos de años, el templo se ha convertido en un templo selvático, con enormes árboles crecidos y trepados por sus muros. Hoy en día, el templo se está cuidando para mantener las ruinas, y que siga mereciendo la pena visitarlo como siempre, es un hermoso lugar abandonado, que hay que visitar al menos una vez en la vida. Agrasen Kivaoli. Ubicado en el corazón de Delhi, Agrasen Kivaoli es un notable pozo escalonado del siglo XVI, que se ha convertido en una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad. El pozo es uno de los pocos monumentos antiguos que se conservan en la India, y ofrece a los visitantes una visión del pasado. La estructura de tres pisos cuenta con 108 escalones, que descienden 18 metros hasta el agua. Fue construido por el rey Agrasen del clan Agrawal, de quien se dice que fue un rey legendario en la India. Se dice que el pozo escalonado se utilizó durante muchos años, como lugar popular para bañarse. La zona circundante es exuberante y verde, lo que hace de Agrasen Kivaoli un oasis de calma, en el ajetreo y el bulicio de la ciudad. Si bien no se puede ingresar al pozo, los visitantes pueden disfrutar de su belleza, y apreciar su historia desde lo alto. Vale la pena visitarlo si alguna vez estás en Delhi. Oradour-sur-Glane Quizás la ruina más trágica de esta lista, la ciudad de Oradour-sur-Glane, cerca de Lemosin, en Francia, alguna vez fue el hogar de una comunidad pequeña pero buliciosa. Cuando los nazis invadieron en junio de 1944 en busca de un oficial francés, confundieron Oradour-sur-Glane con su ubicación real, una ciudad cercana llamada Oradour-sur-Beires. Los nazis acorralaron a la gente del pueblo, las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia local, y los hombres fueron conducidos a graneros, donde les dispararon en las piernas con ametralladoras. Cuando los hombres no pudieron moverse, los nazis prendieron fuego a los graneros. Los soldados también prendieron fuego a la iglesia, las mujeres y los niños salieron corriendo, solo para ser recibidos por una ráfaga de balas. 642 residentes fueron asesinados en cuestión de horas. El pueblo se ha conservado cuidadosamente para rendir homenaje a los residentes que fueron brutalmente asesinados por las tropas nazis. Castillo Bannerman. Ubicado en la isla Pollepel, en el río Hudson, el castillo de Bannerman alguna vez sirvió, como almacén de armas para Frank Bannerman, un traficante de municiones escocés en la ciudad de Nueva York. Bannerman y su esposa finalmente construyeron, una casa glamorosa parecida a un castillo en la propiedad, y residieron allí durante el verano. Después de una explosión de pólvora en 1920, varios incendios y varios cambios de propietario, el castillo ya no es la vista impresionante que alguna vez fue, pero el nombre de Bannerman todavía se puede ver pegado en lo que queda de su fachada. Balneario de Barosha. La ciudad turística de Barosha, que alguna vez fue un popular destino de playa para estrellas como Brigitte Bardot, fue abandonada durante la invasión turca de Chipre en 1974. Los habitantes nunca regresaron al balneario, que se encuentra a solo tres kilómetros de la zona de amortiguamiento de las Naciones Unidas, que separan las áreas administrativas de Grecia y Turquía. La ciudad de Famagusta, está experimentando actualmente un aumento meteórico del turismo, pero Barosha ha permanecido abandonada, desde que fue evacuada apresuradamente en los años 70, con coches en miniatura todavía guardados en garajes y ropa colgada en las tiendas. Los únicos visitantes hoy son miembros del ejército turco, científicos y algún que otro funcionario de la ONU. Hotel Palacio Haludobo. Está claro que Haludobo Palace Hotel no es de nuestra época, pero es difícil decir exactamente de cuándo es. El diseño y las formas modulares parecen futuristas, pero el estado de decadencia lo sitúa firmemente en el pasado. En realidad, el complejo hotelero fue construido en la isla de Kirch en 1971, en un estilo gótico de la arquitectura de la era comunista, y pasó algunas décadas doradas, hospedando a actores y líderes mundiales que visitaban la ex Yugoslavia. Cuando estalló la guerra en la década de 1990, el turismo disminuyó y el hotel recibió a sus últimos huéspedes en 2001, antes de cerrar sus puertas definitivamente. Los casinos, saunas y canchas de tenis están en mal estado, pero los visitantes aún pueden apreciar los esqueléticos edificios del hotel. Y seamos realistas, cualquier día que pasen en una isla croata es bueno. Teatro Michigan. Construido en 1926 en el lugar del primer taller de Henry Ford. El Teatro Michigan fue una vez una opulente institución en el centro de Detroit, con siete pisos, cuatro mil asientos y un precio de construcción de cinco millones de dólares. El teatro cerró sus puertas en 1967, tras el auge de las salas de cine suburbanas y los televisores de salón. Desde entonces, el espacio ha cumplido varios propósitos, hasta que finalmente fue reutilizado como estacionamiento a fines de la década de 1970. Los techos estilo catedral y las paredes con frescos de la otrora majestuosa Casa de Juegos, ciertamente han tenido mejores días, pero seguro que supera la estructura de estacionamiento de concreto promedio. Poveglia. A menos de 800 metros de los canales de Venecia, la isla Poveglia ha servido como zona de cuarentena para las víctimas de la peste bubónica, espacio de almacenamiento para las armas de Napoleón, y lugar de una institución mental de principios del siglo XX. El asilo fue sede de horribles experimentos médicos, informó de Travel Channel, y finalmente cerró definitivamente, cuando un médico se arrojó desde el campanario de la institución. Hoy en día es ilegal visitar Poveglia, pero puedes ver la isla y su decadente hospital de forma segura, desde las playas del cercano Lido. Iglesia Metodista de la Ciudad. La crisis de la industria del acero afectó duramente a Gary, Indiana, en la década de 1970. Esta depresión económica provocó el abandono de muchos edificios que alguna vez fueron populares, incluida la Iglesia Metodista de la Ciudad. Según se informa, construir la Iglesia costó la asombrosa suma de un millón de dólares en 1926, lo que equivaldría a unos 7 millones de dólares según los estándares actuales. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo que se hizo para construir la hermosa Iglesia de estilo gótico inglés, la parroquia cerró finalmente en 1975. Desde su cierre, la Iglesia Metodista de la Ciudad no ha quedado completamente intacta. El sitio ha actuado como lugar de rodaje de varias películas, incluidas a Enigma on Elm Street, Transformer 3 y Pearl Harbor. Casa del árbol de Han Ping. Originalmente un almacén comercial de propiedad británica, este complejo en ruinas en la ciudad de Tainan ha ido superado por la naturaleza, para nuestro deleite visual. Después de que el almacén fue abandonado en algún momento del siglo XIX, un vallano cercano se abrió paso a través de las paredes de ladrillo y los pisos de concreto del edificio, creando una casa del árbol que parece uno de los primos de Angkor Wat. Los visitantes pueden explorar este fantástico sitio por unos pocos dólares, incluso hay una pasarela elevada para ayudarte a navegar. Castillo Dundas. Ubicado en la región de Finger Lakes, en el norte del estado de Nueva York, el Castillo de Dundas es un impresionante castillo abandonado, que alguna vez perteneció a la rica e influyente de familia Dundas. El gran castillo, construido en 1977 por Charles Dundas, era el colmo de la opulencia y contaba con lujosas habitaciones, múltiples torres y un gran arco de piedra. Desafortunadamente, el castillo fue abandonado en 1914, cuando falleció el último miembro de la familia. Hoy en día, el Castillo de Dundas es una sombra de lo que era antes, las paredes y la estructura siguen intactas, pero gran parte de la decoración ha desaparecido con el paso de los años. La naturaleza ha seguido su curso en el terreno, con la hiedra trepando por las paredes y los árboles brotando por todas partes. Es un espectáculo fascinante de ver, y que permanecerá contigo durante mucho tiempo. Naufragio del SS Airfield Ubicado en Sydney, Australia, se encuentra un lugar único y mágico conocido como el Bosque Flotante. Esta maravilla creada por el hombre, es el resultado de un muelle abandonado que permaneció intacto durante décadas. Este muelle en particular se ha convertido en el hogar de una variedad de plantas únicas, creando una atmósfera surrealista de naturaleza entre la estructura en descomposición. El área se compone de muchas especies diferentes de plantas, incluidos manglares, pastos marinos y otra vegetación acuática, que brindan una atmósfera exuberante y vibrante. A medida que pasan los años, el área continúa llenándose de más y más plantas y vida animal, lo que aumenta aún más la mística de este lugar. Es un gran lugar para aquellos que quieren escapar del ajetreo y el bulicio de la vida de la ciudad y apreciar la belleza de la naturaleza. Castillo de la Palais Imponente y ornamentado, el Castillo de la Palais se parece a muchos de los legendarios y espeluznantes castillos de Europa del Este. En 1979 solo se construyó el Castillo de la Palais y técnicamente ni siquiera es un castillo. El gran castillo se construyó originalmente como estudio del artista Piotr Casimierzak, que por alguna razón necesitaba una piscina, un salón de baile, murallas y una docena de torres. Desafortunadamente, Casimierzak tuvo que abandonar su proyecto antes de completarlo, debido a la doble amenaza de no tener suficiente dinero y no tener los permisos necesarios para el terreno. Ahora, el castillo es simplemente una cáscara de lo que podría haber sido, con grafitis adornando las paredes en ruinas. Almadam Muy parecido a Kolmanskop de Namibia, Almadam es otro pueblo enterrado en la arena, ubicado en un desierto a unos 64 kilómetros al sureste de Dubái. El pueblo, que probablemente fue construido en la década de 1970, y abandonado poco después, se compone de dos hileras de casas y una mezquita, todas cubiertas al menos parcialmente por las dunas invasoras. Como ocurre con todos los pueblos fantasmas, Almadam tiene una especie de cualidad embrujada, que se vuelve aún más espeluznante, por el aparentemente interminable mar de arena que lo rodea. La mina de diamantes de Mirny La enorme mina de diamantes a cielo abierto de Mirny en Rusia, es otro lugar misterioso y abandonado. Es uno de los mayores agujeros excavados por el hombre en el mundo. Esta antigua mina de diamantes de Kimberlita, fue uno de los yacimientos más ricos del mundo. Tiene más de 525 metros de profundidad, lo que la convierte en la cuarta más profunda del mundo, y un diámetro de unos 1200 metros. Las operaciones mineras comenzaron aproximadamente en 1957, y cesaron en 2001. Desde 2009, se ha reanudado la extracción subterránea de los yacimientos de diamantes. Algunos creen que los helicópteros pueden ser succionados dentro, pero no hay pruebas de este mito. Prisión de Rummu De todos los sitios submarinos del mundo, la prisión semi-emergida de Rummu en Estonia, podría ser la más espeluznante. La prisión fue construida por la Unión Soviética, y se llenó de reclusos en la década de 1940, donde los prisioneros eran obligados a trabajar en la cercana cantera de piedra caliza. La cárcel fue abandonada, cuando Estonia obtuvo su independencia en 1991, y la falta de supervisión hizo que la cantera se llenara rápidamente de agua. La prisión de Rummu es ahora una playa popular, especialmente entre los buceadores que desean explorar los edificios sumergidos, y los equipos de minería debajo de la superficie. Aeropuerto Internacional de Nicosia El Aeropuerto Internacional de Nicosia fue un aeropuerto muy transitado y exitoso, desde el momento en que se inauguró en 1930 hasta que fue abandonado en 1974, debido a la invasión turca de Chipre. En los últimos casi 50 años, los aviones se han oxidado en el exterior, mientras que los mostradores de facturación y las zonas de embarque del aeropuerto han acumulado gruesas capas de polvo y excrementos de pájaros. Tezcaltubo Tezcaltubo, que alguna vez fue una lujosa ciudad balneario en Georgia, cayó en el caos cuando la Unión Soviética colapsó en 1991. Antes de eso, el lujoso retiro era un lugar de moda para las élites del Partido Comunista, Comunista, incluido el propio Josef Stalin, con una gran variedad de baños, sanatorios y hoteles. Este destino de bienestar abandonado ha servido como refugio para los abjasios desplazados desde el conflicto abjasio-jerugiano en 1992, así como un lugar popular para exploradores urbanos y fotógrafos. Zoológico del Parque Griffith. Cuando abrió sus puertas en 1912, el zoológico del Parque Griffith tenía una colección de 15 animales en total, y grandes planes para convertirse en un destino de primer nivel en Los Ángeles. A pesar de varias ampliaciones y un flujo constante de turistas, el sitio cerró en 1966, y los animales fueron transferidos al nuevo y brillante zoológico de Los Ángeles. Como resultado, el zoológico del Parque Griffith se transformó en una red abandonada de escaleras secretas, jaulas vacías y grutas de osos en ruinas que ahora tienen mesas de picnic preparadas, para que los visitantes puedan comer como un oso pardo. Merk. Un virrey indio escribió sobre estas ruinas en 1881. El espectáculo de muros, torres, murallas y cúpulas, que se extienden en desconcertante confusión hacia el horizonte, nos recuerda que estamos en el centro de una grandeza pasada. Merk, una vez una de las ciudades más grandes del mundo, fue destruida por el hijo de Gengis Khan en 1221, durante una batalla en la que murieron más de 700.000 personas. Milagrosamente, el lugar no fue completamente arrasado, y las ruinas que alguna vez dejaron un estupefacto al virrey, aún hoy se pueden contemplar. Iglesia de San Jorge. Construida originalmente en 1352, la iglesia de San Jorge en Lucová ha tenido bastante historia. La iglesia estuvo casi destruida por incendios muchas veces a lo largo de los siglos, y su techo se derrumbó parcialmente durante un funeral en 1968. Después de este evento, la congregación se convenció de que la iglesia estaba embrujada y se negó a entrar. Como resultado, el edificio fue saqueado por ladrones y víctimas del vandalismo. Todo esto cambió en 2012, cuando un estudiante de arte de la Universidad de Bohemia Occidental, tuvo una idea para atraer a los visitantes a la iglesia, una colección de 30 esculturas de fantasmas, sentados en los bancos con la cabeza inclinada. Hoy en día, los turistas han acudido en masa a la iglesia fantasma para tomar fotografías, e incluso sentarse entre los espectros y móviles mientras rezan. Hasta ahora, no hay señales de que la instalación haya sido retirada. Penitenciaría del Estado del Este La penitenciaría estatal del Este, con forma de castillo se construyó en 1829, e inmediatamente llevó el confinamiento solitario a nuevos niveles. Los prisioneros vivían solos, hacían ejercicio y solo comían solos. Cuando un recluso salía de su celda, un guardia le cubría la cabeza con una capucha para que no pudiera ver ni ser visto. La prisión tuvo que abandonar su sistema de aislamiento, debido al hacinamiento desde 1913 hasta su cierre en 1971. Aunque las formas de castigo no fueron menos severas, encadenar la lengua de un recluso a sus muñecas es un ejemplo. El sitio permaneció vacío, hasta que abrió sus puertas a visitantes curiosos en 1944, y ahora recibe a miles de visitantes cada año, tanto por su museo como por sus recorridos fantasmales. Metro de Crystal Palace Oculta bajo una carretera de cuatro carriles en el sur de Londres, esta estación de metro se construyó originalmente para conectar, la estación de alto nivel de Crystal Palace con el famoso Crystal Palace, que se construyó para la exposición universal de Hyde Park en 1851. Lamentablemente, el palacio fue destruido por un incendio en 1936, dejando la estación del metro completamente inutilizada, pero no destruida. El magnífico techo de tejas rojas y crema, y los pilares octogonales de la estación permanecen en pie, asemejándose a la arquitectura que podrías encontrar en una iglesia bizantina. La organización de amigos del metro de Crystal Palace, organizó recorridos por la estación solo unas pocas veces al año, aparte de eso, sigue siendo una de las joyas escondidas más bellas de Londres. Castillo de Miranda. El conde Liedkirk Buetford, un artista político belga, se había obligado a abandonar su hogar y trasladarse con su familia a una tierra vecina durante la revolución francesa. En 1866, el arquitecto inglés Edward Milner recibió el encargo de construir una casa de verano, pero antes de que se terminara el castillo, Milner murió. A partir de entonces, el castillo sirvió como un campo para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, campo de vacaciones de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica y Orfanato. Finalmente, el castillo fue abandonado en 1991 debido a los elevados costes de mantenimiento. Campanario del lago Rescheng. A partir de 1940, la compañía eléctrica italiana Montecatini construyó una presa para unificar dos lagos en el Tirol del Sur, Rescheng Sea y Mitter Sea. El área alguna vez fue el hogar de varias aldeas, pero las ciudades se inundaron intencionalmente durante el proceso de construcción de la presa. El único recordatorio visible de las ciudades ahogadas es un campanario del siglo XIV, algo así como Rapunzel y el vasallaje de los 25. Las montañas de los alrededores son populares entre los excursionistas, e incluso puedes caminar hasta la torre cuando el lago se congela en invierno. Estación Central de Michigan. Lo que alguna vez fue un budicioso centro de negocios, es ahora un recordatorio fantasmal del estatus económico de Detroit, aunque la ciudad está nuevamente en alza. La Estación Central de Michigan recibió cientos de trenes todos los días, después de su inauguración oficial en 1914. Sin embargo, el tráfico ferroviario comenzó a disminuir, y la estación tuvo problemas durante varias décadas antes de cerrar en 1988. Isla Decepción. La Isla Decepción es un destino turístico, en las heladas islas Shetland del sur de la Antártida, famosas por su estación de investigación y caza de ballenas desierta. La estación ballonera fue abandonada muchas veces, entre 1931 y 1969 debido a erupciones volcánicas, dejando atrás los barcos varados y las calderas oxidadas que se ven hoy. Reserva un crucero con Lineblood Expeditions para explorar el sitio desierto tú mismo. Si tienes suerte, incluso podrás ver a algunos pingüinos de barbijo y sumergirte en un jacuzzi natural. Castillo de Kilchurn. El Castillo de Kilchurn está situado en la costa oriental del lago Awe de Escocia, y fue construido en el siglo XV. Era un bastión del clan Campbell, uno de los clanes más poderosos de las tierras altas. El castillo fue abandonado en el siglo XVIII, y desde entonces ha sido recuperado lentamente por la naturaleza. Hoy en día, el castillo de Kilchurn es un espectáculo impresionante para la vista. Las ruinas están cubiertas de musgo y hiedra, y todavía quedan en pie algunas secciones de los muros del castillo. Los visitantes pueden pasear por las ruinas, admirar la intrincada mampostería, y disfrutar de las impresionantes vistas del lago Awe desde lo alto de las murallas del castillo. El castillo de Kilchurn es uno de los lugares abandonados más bellos de Escocia, y una visita obligada para cualquiera que desee explorar las tierras altas. Isla Ross. La vegetación prácticamente ha consumido los restos de la isla, a la que alguna vez se hizo referencia como el París del Este. En su mejor momento, fue el hogar de funcionarios del gobierno británico, así como un asentamiento penal creado después de la rebelión india de 1857. Los residentes británicos lo convirtieron en su hogar con extravagantes salones de baile, panaderías, clubes, piscinas y jardines, hasta que en 1941 se produjo un terremoto y una invasión de los japoneses. Luego, la isla Ross fue reclamada alternativamente por japoneses y británicos hasta 1979, cuando la isla fue entregada a la Armada de la India, que estableció una pequeña base allí. Castillo de Bodiam. El castillo de Bodiam es una fortificación del siglo XIV, ubicado cerca de Robert Bright en Sussex Oriental, Inglaterra. Fue construido en 1385 por Sir Edward de Ellingricks, un antiguo caballero de Eduardo III, supuestamente a petición de Ricardo II, a fin de defender los alrededores de la invasión francesa. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el castillo fue construido para aparentar, en vez de ser construido como una defensa eficaz. Hay pruebas que apoyan a la investigación, como que las paredes del castillo solo tienen unos metros de grosor. Hotel Gorizina. El Hotel Gorizina fue una vez un escape de lujo en un complejo militar yugoslavo, que fue destruido en la Guerra de Independencia de Croacia, junto con una serie de otros hoteles. Hoy en día, las bugambillas rosadas y las aguas azules del mar Adriático, resaltan el marcado desorden de este hotel abandonado en la costa croata. Al Yazeera Alhambra. Aunque los Emiratos Árabes Unidos son ahora conocidos, por sus relucientes rascacielos y otras maravillas creadas por el hombre, aún quedan vestigios de su historia tradicional, y este pueblo abandonado es un magnífico ejemplo. Este pueblo abandonado, centro de pesca y perlas, fue abandonado en los años 60, cuando el país entró a modernizarse. Alberga un antiguo fuerte, un mercado, mezquitas y muchas residencias, desde humildes chozas de pescadores hasta mansiones de comerciantes de perlas. Es como una instantánea de una época pasada. En el pueblo aún pueden verse efectos personales y muebles. Estos vestigios de vida también pueden ser la razón, por la que algunos lugareños consideran que el pueblo está embrujado. Iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás fue construida en 1850, pero ha estado abandonado durante unos 100 años, cuando se creó el lago artificial Mavroro, una presa lleno de agua a los alrededores. Sin embargo, dado que la zona ha experimentado sequías en los últimos años, los visitantes pueden ingresar a las ruinas de la iglesia. San Juan Parangaricutiro. La iglesia de San Juan Parangaricutiro, es lo único que queda de dos pueblos de México, que fueron destruidos por el volcán Parangaricutín durante los años 40. Habiendo surgido de un campo de maíz en 1943, entró en erupción y cubrió lentamente la región circundante con lava y ceniza, durante los siguientes ocho años. La lava finalmente sumergió hasta la mitad de la iglesia, dejando solo el altar y la torre, que aún se conservan en pie. Tendrás que caminar una hora desde la parada de autobús más cercana en Angauan, y escalar una gran cantidad de roca volcánica, para llegar hasta aquí. Pero los caminos están bien señalizados, y la iglesia es relativamente accesible. Pripyat. Pripyat es una ciudad abandonada en la llamada zona de exclusión en el norte de Ucrania. La antigua ciudad es uno de los lugares abandonados más famosos del mundo. La ciudad comenzó en 1970 para ofrecer viviendas cercanas a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Ese lugar fue también su sentencia de muerte. En 1986, justo antes del desastre de Chernobyl, su población rondaba los 50.000 habitantes. Tras aquel accidente nuclear, Pripyat evacúa a todos sus habitantes en apenas dos días. Las puertas de la mayoría de los edificios están abiertas, para reducir el riesgo para los visitantes. Los turistas pueden visitar casi todos ellos, aunque solo con un guía. Geamana. En la década de 1970, la minería del cobre despegó en el pueblo de Geamana, en el campo rumano. Cuando la minería generó una enorme cantidad de desechos tóxicos, el dictador de la época, Nicolet Ceausescu, ordenó la evacuación total, al alrededor de 400 familias, para que el valle pudiera usarse como vertedero tóxico. Aunque la ciudad fue inundada por un lago artificial, y toneladas de desechos tóxicos, todavía se puede ver esta resistente torre asomando. Humberstone. En 1872, la compañía salitrera Guillermo Wendel fundó las salitreras de Santa Laura. Ese mismo año, The Peru Dintrad Company comenzó a extraer salitre cerca en La Palma. Ambas obras crecieron rápidamente desde sus inicios. Como resultado, rápidamente se convirtieron en ciudades budiciosas, caracterizadas por hermosos edificios de estilo inglés. El modelo económico colapsó durante la Gran Depresión de 1929, debido al desarrollo de la síntesis de amoníaco, que condujo a la producción industrial de fertilizantes. Las empresas salitreras abandonaron las obras en 1960 y 1970, respectivamente. Como resultado, los asentamientos se convirtieron en pueblos fantasmas. La ciudad de Pompeya. Una de las erupciones más famosas de todos los tiempos, la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C., enterró por completo la antigua ciudad romana de Pompeya, bajo una espesa capa de ceniza volcánica. La ciudad estuvo abandonada durante casi dos mil años, hasta que los exploradores la descubrieron completamente intacta, bajo seis metros de tierra y escombros en 1748. Muchas de las estructuras abandonadas todavía están en pie hoy. Pabellón del estado de Nueva York. Las estructuras de aspecto futurista que se encuentran en Fusion Meadows Corona Park, en realidad datan de principios de la década de 1960, cuando fueron construidas para la Feria Mundial de Nueva York en 1964. Un equipo de ensueño de arquitectos, incluidos Philip Johnson, Richard Foster y Lev Zetley, diseñaron el complejo, que incluía torres de observación, un teatro y una carpa que alguna vez tuvo un techo colgante con cables. Si bien el recinto ferial ha estado vacío durante décadas, actualmente se está llevando a cabo una restauración masiva del complejo que lo hará adecuado para los visitantes. Riolita. Riolita, uno de los pueblos fantasmas más grandes de Nevada, se formó en 1904 durante la fiebre del oro. Sin embargo, el oro se agotó y sus minas cerraron en 1911. La ciudad fue abandonada en 1916. Riolita se ha restaurado varias veces para películas occidentales a lo largo de los años. Si visitas Riolita, ahora, verás los restos del banco, la cárcel de la ciudad y la restaurada Bottle House, una casa hecha con 50 mil fondos de botellas de cerveza de vidrio. El arquitecto original Tom Kelly construyó su casa con botellas de cerveza, porque no había muchos otros materiales de construcción en esta ciudad desértica. El Cementerio de Barcos. El Cementerio de Barcos de Moinac, es una ciudad fantasma en medio del desierto uzbeco, a casi 160 kilómetros de la costa más cercana. El Mar de Aral, que alguna vez fue uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, tenía 68 mil kilómetros cuadrados, se secó cuando los ríos que lo alimentaban, fueron desviados para fines de riego en la década de 1960. Hoy en día, decenas de barcos abandonados, se están desintegrando en el calor abrasador del desierto uzbeco. El Cristo del Abismo Submarino. El Cristo del Abismo, es otro de los lugares abandonados más espeluznantes del mundo. Se trata de una estatua de bronce sumergida de Jesucristo, situada frente a San Frutuoso, en la Riviera Italiana. La estatua fue creada por un escultor italiano llamado Guido Galetti, y se pueden encontrar varias copias en todo el mundo. En 1954, la estatua original se instaló a unos 15 metros bajo la superficie del mar. Se creó en honor de Dario Gonzatti, el primer italiano que utilizó equipos de submarinismo, fallecido en 1947. Desde entonces, ha sido objeto de varias restauraciones. Fuerte de Vangar. Situado en el distrito de Rajasthan de la India, el Fuerte Vangar es uno de los lugares abandonados más misteriosos y sorprendentes del mundo. El fuerte fue construido a principios del siglo XVII, por el Maharaja Madhu Singh. Alguna vez sirvió como capital para sus descendientes, el fuerte fue abandonado después de ser asediado por el Imperio Mugal, y ha estado abandonado desde entonces. Este lugar está lleno de misterio y leyendas, ya que algunos lugareños creen que está perseguido por el espíritu de un mago, que maldijo al fuerte después de que una princesa rechazó sus insinuaciones. Los visitantes afirman experimentar sensaciones extrañas, mientras caminan por las ruinas, hasta el punto de que el servicio arqueológico de la India, las ha declarado prohibidas entre el atardecer y el amanecer. Pueblo fantasma de Nelson. La zona ahora desierta solía ser una zona minera de oro en el siglo XIX, y a menudo era el lugar de muchos enfrentamientos mortales entre vaqueros sin ley. Ahora puedes realizar una visita guiada por la ciudad fantasma, donde verás de todo, desde tiendas antiguas hasta coches antiguos. Petit Centure. Este ferrocarril de 32 kilómetros fue construido en 1851 como ferrocarril de pasajeros y mercancías. En 1934, estaba decayendo como servicio de pasajeros, y fue reemplazado por el Metro de París. Fue utilizado por trenes de mercancías hasta 1993, pero desde entonces ha estado abandonado. Algunas de sus estaciones se han convertido en bares, restaurantes y edificios municipales, sin embargo, en su mayor parte está cubierta de maleza, y habitada por vida silvestre. Torre fantasma de Satorn. La torre Satorn es un rascacielos inacabado de la capital tailandesa, Bangkok. Proyectado como complejo de condominios de gran altura, la construcción del edificio se detuvo durante la crisis financiera asiática de 1997, cuando ya estaba terminada en un 80 por ciento. En la actualidad, los planes relativos a la torre Satorn siguen siendo inciertos. Los expertos han demostrado que reconstruir la torre, ahora costará mucho más que construir una nueva. Además, la torre tiene fama de edificio encantado. Ahora es uno de los edificios abandonados más destacados de Bangkok, y se ha convertido en destino de exploradores urbanos. Pueblo OVNI de Wang Li. Justo al lado de una playa de la costa norte de Taiwán, se encuentra esta extraña colección de casas sobrenaturales. Se trata de edificios de estilo futuro, que forman parte de una tendencia futurista de los años 60. Las casas en forma de cápsula se construyeron aquí, como parte de un complejo turístico en algún momento de los años 70, aunque se desconoce la fecha exacta. Además, existen serias dudas sobre si estas casas en concreto, fueron creadas por el arquitecto finlandés responsable del estilo, o si se trata de imitaciones. En cualquier caso, parece que el complejo no fue un éxito y las casas se han abandonado a la intemperie, creando el insólito espectáculo de algo tan futurista y tan ruinoso a la vez. La aldea OVNI estaba a solo unos 30 kilómetros de Taipei, y se puede llegar en coche o en autobús desde Taipei, hasta la cercana ciudad de Wang Li. La visita es gratuita. Centralia Hasta 1962, Centralia era como cualquier otra ciudad minera del carbón en el centro de Pensilvania. Sin embargo, después de que un incendio en un vertedero se extendiera a varias minas locales, la ciudad quedó inhabitable. A medida que el fuego crecía, avanzaba a través de las minas y debajo de la ciudad, creando problemas de seguridad sanitaria para los residentes. Hoy, Centralia está completamente abandonada, aunque está llena de calles, casas y negocios inquietantemente vacíos. Todavía se puede ver vapor saliendo del suelo en muchas áreas, incluso en una franja de carretera abandonada que se conoce como Graffiti Highway. Shanico Shanico, en Oregón, no solo era un centro de tránsito, sino que también albergaba el almacén de lana más grande del estado de Oregón. En 1903, Shanico se hizo conocida como la capital mundial de la lana, y por una buena razón, solo la pequeña ciudad exportó más de 2.000 toneladas de lana, lo que generó unos ingresos de unos 3 millones de dólares. El éxito de la ciudad fue breve, alguna vez considerado un centro para pasajeros de trenes, gran parte de su éxito dependió de la afluencia de viajeros que pasaban por la estación de tren de Shanico. Cuando la compañía de navegación y ferrocarriles de Oregón, Washington, desarrolló una ruta de tren superior que no pasaba cerca de Shanico, la ciudad rápidamente fue cuesta abajo. Piramiden Situada por encima del círculo polar ártico, en el archipiélago de Svalbard, Piramiden fue un día un próspero asentamiento minero dedicado a la extracción de carbón. Vendida a los soviéticos por Suecia en 1927, la remota ciudad está salpicada de arquitectura clásica del periodo comunista, desde bloques de viviendas hasta un helipuerto. Desde 1998 no se extrae carbón aquí, pero ahora los turistas pueden alojarse en un hotel especializado, y reservar visitas oficiales a sus descuidados edificios. Quienes visiten Piramiden, tendrán que llegar primero a la remota ciudad de Longyearbyen, antes de tomar un barco o una moto de nieve para el tramo final. Parque Estatal de Banak Este pueblo abandonado de la fiebre del oro, es uno de los mejores lugares para hacerse una idea real, de lo que fue el salvaje oeste. Aquí se descubrió oro en 1862, en menos de un año, la ciudad contaba con 3000 habitantes. Considerado el pueblo fantasma mejor conservado del estado, aún se conservan todo tipo de edificios, como un hotel, una escuela y una iglesia. A diferencia de su accidentada historia, es un lugar para visitar en familia, con visitas guiadas y bateo de oro, entre las opciones de actividad si se visita en los meses de verano. Si deseas algo más espeluznante, de vez en cuando se organizan paseos fantasmales, con actuaciones basadas en la historia de Banak. Banak se encuentra en el extremo sureste de Montana, a unos 32 kilómetros al este de la frontera con Idaho. Hotel Ickman Al pararse frente a este hotel abandonado, es difícil imaginar que alguna vez fue construido, para un evento emocionante e importante como los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en Sarajevo en 1984. Era el orgullo y la joya de los Juegos Olímpicos, rodeado de impresionantes montañas, pero el hotel, lamentablemente, no duró ni una década, ya que quedó devastado durante la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1996. Diez años después de los Juegos Olímpicos, el hotel se convirtió en una prisión para musulmanes bosnios, donde algunos de ellos incluso serían ejecutados. En silencio, los bloques de hormigón y la sede olímpica con saltos de esquí abandonados a cinco kilómetros de distancia, crean un espectáculo inquietante. Aunque muchas de las cosas que se construyeron para los Juegos Olímpicos todavía están abandonadas, la gente viene al lugar para caminar, andar en bicicleta o incluso hacer arte en las pistas de trineo. Bang Head Bang Head tiene la ventaja añadida de estar situado en el majestuoso Parque Nacional de Bang, en las montañas rocosas de Canadá. Antiguo pueblo minero de carbón de unos mil habitantes, muchas de sus obras y edificios fueron retirados, tras el cierre de la mina debido a huelgas laborales en 1922. Pero aún es posible explorar la zona en una excelente ruta de senderismo interpretativo, que recorre los edificios clave que aún se mantienen en pie, además de ofrecer espectaculares vistas de las montañas circundantes. La isla Holland La isla Holland de Maryland alguna vez tuvo 8 kilómetros de largo, y fue hogar de cientos de residentes y más de 60 propiedades residenciales, antes de que la dramática erosión y el aumento del nivel del mar, obligaran a la comunidad a reubicarse en la década de 1920. Esta fue la última casa sobreviviente en la isla, aferrándose desesperadamente a la existencia y luchando contra el mar, antes de que finalmente colapsara en 2010. Estación de Bocor Hill Construida en la era de la colonización francesa, como estación de montaña y luego como centro turístico, la estación de Bocor Hill es una encarnación de una belleza hermosa y fantasmal. La gloria decadente de este hermoso complejo blanco es el hotel, la iglesia y el casino. La pintura de la pared está desconchada, dejando al descubierto los ladrillos rojos que hay debajo, los pisos crujen con cada paso, y las ventanas son solo espacios negros y miras desde afuera. Entre estos restos, la atracción más famosa es el casino, desde su corredor se puede disfrutar de la vista panorámica de las montañas y las costas circundantes. Los viajeros también aman el lugar por su rica vida silvestre, si estás buscando una caminata de unos días, y observar la vida silvestre con un espeluznante complejo abandonado como fondo, este es el destino para ti. Mina Botalag Botalag, un impresionante sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una mina submarina abandonada que se encuentra a lo largo de la costa rocoaza de Cornwalls en el Reino Unido. Después de años de estudio, los expertos aún no pueden precisar cuándo comenzó aquí la actividad minera, que posiblemente se remonta a la edad del bronce. Aquí se extranjeron grandes cantidades de estaño, cobre y arsénico a lo largo de los años, y se enviaron a todo el mundo, algunos de los túneles de la mina, incluso se extienden casi un kilómetro hacia el océano Atlántico. Benjmealea Piensa en los templos de la jungla de Camboya, y la mayoría de la gente evocará instantáneamente una imagen de Angkor Wat. Sin embargo, a unos 77 kilómetros al noroeste, en un pequeño pueblo lejos de los puntos turísticos, se encuentra el templo escondido de Benjmealea. Se cree que este espectacular templo fue construido hace unos 900 años, y es mucho menos frecuentado que su vecino más famoso, la degradación natural, entre otros factores, ha causado graves daños al sitio. Esta decadencia ha permitido que la jungla circundante invada el templo, fusionando la fenomenal arquitectura humana con su entorno natural. Balestrino Balestrino se remonta a la Edad Media. Sin embargo, a pesar de su larga historia, las fuerzas de la naturaleza finalmente llevaron a sus residentes a abandonarlos. Algunas de las primeras informaciones fiables sobre el pueblo datan de 1860. En ese momento, su población era de unos 850 habitantes. A finales del siglo XX, el pueblo sufrió varios terremotos tras los cuales los habitantes se marcharon. Sin embargo, muchos han sido reconstruidos en un sitio cercano. Angkor Wat, otro de los lugares abandonados más famosos del mundo, Angkor Wat en Camboya, es una enorme atracción turística famosa por sus templos cubiertos de maleza y esculturas antiguas. Sin embargo, esta ciudad santa estuvo perdida para el mundo durante cientos de años, después de que el Imperio Gemer abandonara el complejo del templo en el siglo XV. No fue redescubierta hasta 1860 por el naturalista francés Henry Mouhaut. Se necesita un permiso especial para visitar el Parque Arqueológico de Angkor, y aunque es posible visitar los principales lugares de interés en un día, es mejor darse algo de tiempo extra para comprender realmente la magnitud del complejo. Caparra. La Vía de la Plata fue una de las mayores carreteras de la Edad Antigua en España. Conocida como Calzada Romana, fue un paso que antes utilizaban los pueblos peninsulares opúnicos, sea como fuere, vio surgir grandes ciudades como Augusta Emérita, Mérida, o Astúrica Augusta, Astorga, en sus extremos sur y norte respectivamente. En un punto intermedio se encontraba Caparra, cuyas ruinas son el único testigo de su existencia, entró en la historia de Roma en el siglo I antes de Cristo como ciudad de estipendio, . Sin embargo, la crisis del imperio y la invasión árabe provocaron su desaparición, el río Ambrós controla la llanura sobre la que se construyó esta pequeña ciudad. Aunque su perímetro amurallado no era demasiado grande, se cree que más allá se extendía el caserío urbano. Su eje central fue y sigue siendo la citada Vía de la Plata, que discurría de sur a norte. Su calle central es aún hoy transitada por los peregrinos a Santiago de Compostela, que pasan bajo su arco de planta cuadrada. Este monumento es el más reconocible y destacable del conjunto romano, de hecho, es único en España y sirve como símbolo del recorrido que sigue la carretera. Monasterio de San Pedro de Arlanza. Se encuentra en el municipio de Ortigüela, en un enclave misterioso y romántico, protegido por la espesura del bosque de enebros que lo rodea. En el monasterio se han encontrado restos romanos y visígodos, en la zona donde se construyó el monasterio, según datos escritos, en el año 912 por orden de Gonzalo Fernández. Durante siglos tuvo una gran importancia cultural, económica y religiosa, no exenta de litigios y disputas, con las consiguientes transformaciones y reformas del monasterio, para acomodarlo a las necesidades de cada época. Fue morada de monjes benedictinos hasta que lo abandonaron en 1841, el aposento sufrió entonces un grave saqueo, que unido al gran incendio que allí se produjo en 1890, provocó una drástica ruina. En la actualidad se trabaja en el mantenimiento de las murallas y los espacios, que el tiempo ha dejado en pie, a la vez que se estudia su recuperación para poder darles un uso histórico cultural, atraviesa un arco para acceder al patio de entrada al monasterio, en él, un portón con acabados neoclásicos del año 1643, invita a entrar al edificio. Aparece ante los ojos del visitante el claustro menor o claustro de los laicos, de estilo herreriano, y en el que transcurrió la vida de los monjes, dedicados a las distintas obras que requería el monasterio. A continuación el claustro mayor, también de estilo herreriano, del siglo decimosexto, y que se construyó sobre otra románica existente, en esta parte del monasterio vivían los monjes intelectuales. La torre es de planta cuadrada, y se accede desde lo alto por una escalera de caracol adosada a ella por un gran cubo. Su construcción es de principios del siglo decimotercero. Tiene toda la apariencia de haber tenido un carácter defensivo, por fuera está adornada en sus esquinas por los escudos de armas de la casa. RECOPOLIS. RECOPOLIS es una ciudad fundada por los godos en España, una ciudad de nueva planta en Europa Occidental, entre los siglos VI y VIII. Fue construido por Leo Vigildo, en honor a su hijo Recaredo en el año 578 en su condición de rey asociado, y fue abandonado en el siglo X, después de haber sido habitado por musulmanes bajo el nombre de Marinat Rakubal. Contiene los restos del palacio más importante de la época, y fue la fundación real más antigua de ese periodo de la historia europea. Se trata de un núcleo de población de gran valor histórico donde, siguiendo los modelos urbanísticos bizantinos, incluía la función de residencia real, así como sede administrativa del gobierno. La importancia de estos datos ha sido reafirmada por los hallazgos arqueológicos que incluyen, dentro de una planificación urbana en escalones, un palacio, la iglesia palaciega, las murallas, el acueducto, áreas comerciales y casas, calles y canteras, todo ello dentro de un terreno de alto valor ecológico, de agricultura mediterránea, riqueza ganadera y mucha casa en un lugar que no ha sufrido grandes cambios. La parte habitada era de 30 hectáreas, y la zona, rodeada por sólidos muros formados por paños de sillares con torres de cada 30 metros, y con la única puerta de entrada al poniente, constaba de dos núcleos de población diferenciados, la Villa Alta y la Villa Baja. La Villa Alta a la que se accedía por una puerta monumental, también de estilo bizantino, contiene los restos de un gran conjunto palaciego y de la iglesia a la que está conectado, los sirvientes, las fuerzas armadas y el resto de los vecinos de la ciudad se instalaron en el centro. El palacio tenía unas dimensiones enormes, 133 metros de largo por 9 metros de ancho, la edificación tenía forma de nave rectangular, era un edificio de dos plantas, y por el resto de decoraciones y pavimentos que se han encontrado, la superior debió tener mayor relevancia, tenía torres interiores en su lado interior. La iglesia, que queda bajo la pequeña capilla románica de Nuestra Señora de Recatel, es posiblemente la última iglesia arriana visígoda, y por su estructura en planta pertenece claramente a la fase de transición, y puede considerarse un precedente de las iglesias cruciformes. Tiene en principio la estructura de una basílica de tres naves, con una especie de crucero que sobresale. En cuanto a la técnica constructiva, las principales edificaciones fueron de sillares, areniscas y tobas de las canteras cercanas, donde también fueron talladas con técnica romana, mientras que el resto de construcciones fueron construidas en mampostería. Las cubiertas eran generalmente de tejas curvas, a dos aguas sobre una estructura de madera. Granadilla Granadilla es una ciudad amurallada abandonada de origen medieval, situada en el noroeste de la provincia de Cáceres. Desde 1960, Granadilla forma parte del municipio de Zarza de Granadilla. En el pasado, el pequeño pueblo fue la capital de la región, y un importante centro económico y estratégico. Como resultado de la construcción del embalse Gabriel y Galán, el pueblo se convirtió en una zona inundable, y un lugar peligroso para los residentes, quedó desierta a mediados del siglo XX, sin embargo, la ciudad nunca se ha inundado, ni siquiera en los días en que el embalse estaba en su punto más alto. Simplemente quedó aislado, porque las carreteras principales que conducían al pueblo estaban inundadas, ahora Granadilla está situada en una península rodeada por las aguas del embalse, sin embargo, sus antiguos habitantes nunca regresaron, y permanece en los documentos oficiales del gobierno como zona inundable. La ciudad hoy es visitada solo por turistas y cobra vida durante el verano, durante el resto del año, Granadilla está vacía, pero también es uno de los pueblos fantasmas más bonitos de España. La ciudad fue fundada por los musulmanes en el siglo IX, fue un punto significativo de la ruta que unía a Europa y África, por lo tanto, había que construirlo bien protegido. Dentro de los altos muros, el edificio más impresionante es el Castillo de Granadilla, se levantó en la parte noroeste de la ciudad, que era su región más vulnerable. Al principio, los musulmanes construyeron solo una torre de vigilancia, pero más tarde las fuerzas cristianas expandieron la torre en un castillo conocido como el Castillo Cristiano. Otros edificios significativos de Granadilla son las casas de las familias importantes de la villa y las diversas iglesias, algunas de las casas todavía están en su forma original. Desde 1984, el pueblo ha sido parte del esfuerzo de preservación de los pueblos abandonados, los estudiantes y voluntarios ayudan en la preservación de esta ciudad histórica. Clunia Sulpicia. Clunia fue una antigua ciudad romana, sus restos se encuentran en el Alto de Castro, a más de mil metros sobre el nivel del mar, entre las localidades de Peñalba de Castro y Coruña del Conde, a dos kilómetros de esta última, en la provincia de Burgos. La ciudad declinó durante el siglo III y fue abandonada en gran parte por la era visígoda. Clunia se construyó desde cero, a diferencia de otros sitios conquistados por los romanos. Clunia no ocupó el sitio de una ciudad o pueblo anterior. Contaba con dos baños públicos, una basílica, un foro, muchas tabernas y tiendas, un teatro y un gran templo dedicado a Júpiter. El sitio fue asediado por Pompeyo en su lucha contra Sertorio, en el 75 después de Cristo. Pompeyo se vio obligado a abandonar Clunia, en parte debido a las condiciones climáticas allí. Después de la resistencia de Sertorio, Pompeyo finalmente destruyó lo que quedaba de Clunia, en el 72 después de Cristo. Clunia cayó bajo el control de los báxeos en el 56 después de Cristo, pero posteriormente volvió a caer bajo el control romano, al igual que los rebeldes Báxeos y Arevasi. Años más tarde, la ciudad se fundó formalmente ex novo, en tiempos del emperador Tiberio, como parte del plan romano para pacificar la región tras las guerras cántabras. Primero se le otorgó el estatus de municipio, y se acuñaron monedas pequeñas, Asnos y Dupondi, en las que aparecen los Quatorbiri locales, que se encargaban de su acuñación. El esplendor de la ciudad romana de Clunia se prolonga, durante los siglos primero y segundo después de Cristo, durante su máximo apogeo, se calcula que la ciudad de Clunia llegó a tener unos treinta mil habitantes. Durante el siglo tercero se produce un paulatino despoblamiento del núcleo urbano, que se relaciona con la crisis del siglo tercero, y la incipiente decadencia del imperio romano de Occidente. Es evidente que hubo invasiones bárbaras en Clunia, de hecho, se comprueba que, hacia finales del siglo tercero, la ciudad fue incendiada por tribus bárbaras. Estas invasiones, así como la inestabilidad económica, pueden haber contribuido al inexorable declive de Clunia, sin embargo, no aparece que hubo una destrucción violenta y general, en cualquier caso, esto presagia el fin de la influencia cultural romana en la ciudad de Clunia y su entorno. Las excavaciones revelan áreas urbanas destruidas en Clunia, que no fueron reconstruidas a finales del siglo tercero. Se llevó a cabo una reconstrucción limitada durante los reinados de Dioclesiano y Constantino, pero gran parte de la ciudad estaba deshabitada en el siglo séptimo, durante la era visígoda. La plena conquista de la Hispania visígoda por parte de los musulmanes, la ciudad y sus alrededores fueron conquistados por las tropas del general Bereber Tariq Ibn Ziyad durante el año 713. Posteriormente, los cristianos repoblaron la ciudad en el 912, situando su ciudad en el lugar que los ocupa la actual Coruña del Conde. Medina Asahara La historia de Medina Asahara, el magnífico y enigmático palacio de la ciudad, que se construyó para Ab al-Raham III, está envuelta en mitos y leyendas. Según la creencia popular, Ab al-Raham III, tras proclamarse califa en el año 929 d.C., tras ocho años en el poder, decide construir la ciudad palacio en honor a su favorita, Asahara. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren fuertemente que la verdadera razón por la que el califa fundó Medina Asahara, fue promover la nueva imagen del califato occidental independiente, creado como uno de los reinos más fuertes y poderosos de la Europa medieval. La ciudad fue construida sobre tres terrazas, rodeada por una muralla de la ciudad, con el castillo real situado en los niveles más alto y medio. El nivel inferior se reservaba para las viviendas y la mezquita, que se construyó extramuros. Las fuentes históricas mencionan a diez mil personas, trabajando diariamente en la construcción del complejo palaciego, en el que Ab al-Raham, no escatimó en gastos para conseguir el deseado efecto propagandístico, proyectaría la imagen de la nueva ciudad, como buca insignia del poderoso reino que él gobernó. Ricos mármoles de violeta y rojo, oro y piedras preciosas, así como el hábil trabajo de los artesanos de las mejores canteras y las ya legendarias aportaciones bizantinas, ayudaron a que el palacio adquiriera todo su esplendor. La parte del castillo que era pública, era donde se realizaban las visitas oficiales. La decoración de ataurique, motivos vegetales tallados y los costosos materiales utilizados dieron nombre a esta sala, que también contaba con baños y se abría al hermoso jardín alto. Este jardín estaba dividido en cuatro partes, con una casa de verano en el medio y cuatro estanques. Cuenta la leyenda que el estanque frente al salón rico contenía mercurio, e iluminó el área con miles de colores parpadeantes. Una serie de calles empinadas y estrechas nos conducen a la gran puerta oriental, donde el califa recibía a importantes emisarios extranjeros. Frente a esta puerta hay una gran plaza donde se entrenaban a las tropas, y se preparaba el personal ceremonial para los recién llegados, fuera de las murallas de la ciudad se encuentra la mezquita, que se dice que se construyó en poco más de un mes. El yacimiento quedó completamente destruido por la sucesión de guerras civiles, que asolaron al Andaluz a principios del siglo decimoprimero, y Medina Asahara se encuentra ahora en ruinas. El inmenso esfuerzo realizado para crear esta ciudad de fantasías se hizo añicos, después de tan solo 70 años, una vida demasiado corta para la que fue la favorita del primer califa. Túnel de la Engaña El túnel de la Engaña es un túnel ferroviario nunca terminado, con una longitud de 6.976 metros, ubicado a través de la cordillera cantábrica. El túnel debía unir las provincias de Burgos y Santander. Tras el colapso de algunas partes de la estructura en 1999 y 2005, el acceso al túnel es actualmente extremadamente peligroso. El túnel, sin luz, está en pésimas condiciones y requiere fuertes nervios para atravesarlo. Formaba parte del proyecto de línea férrea Santander-Mediterráneo. La construcción duró más de 17 años, desde 1941 hasta 1959, empleando a cientos de trabajadores, incluidos los presos republicanos durante los primeros años. En el momento de su construcción, era el túnel ferroviario más largo de España, pero nunca se completó porque los raíles nunca se colocaron. En 1961, se suspendió la construcción de la vía férrea, como consecuencia de las restricciones a la inversión pública en España, y el túnel nunca se completó. Más tarde, los residentes de la zona y los camioneros lo utilizaron como una carretera alternativa, pero se volvió intransitable para los vehículos, después del colapso de algunas partes de la estructura en 1999 y 2005. Existe un riesgo real de muerte al tratar de conducir dentro del túnel, el camino a través del túnel es ciertamente impresionante. En 1985, el gobierno español decidió cerrar este tramo, y se descartó cualquier posibilidad de utilizar el túnel para una vía férrea, hubo solicitudes de los vecinos de la zona para adaptar la estructura, para su uso como túnel de carretera. En 2001, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes encargó un estudio de viabilidad para construir una carretera, pero los técnicos lo desaconsejaron. Durante años, el túnel fue utilizado por residentes del área, pastores, todoterrenos recreativos y conductores de camiones, que encontraron los pasos de montaña cubiertos de nieve durante parte del invierno. La entrada sur fue tapiada y secciones de la estructura se derrumbaron en 1999 y 2005, haciéndola intransitable para los vehículos debido a los escombros del techo. Viajar a través del túnel a pie es extremadamente peligroso, ya que hay montones de escombros hasta el techo, algunas secciones permanecen inundadas y preocupaciones sobre el riesgo de más deslizamientos de tierra. Castillo de Pambre El Castillo de Pambre está situado en Palas de Rey, muy cerca del Camino Francés, es una de las fortalezas mejor conservadas en España, y sin duda, el mejor ejemplo de arquitectura militar medieval en Galicia. La fortaleza fue construida en el siglo XIV por la familia Ulloa, concretamente a instancias de Gonzalo Osores de Ulloa, y data de alrededor de 1375. Ya en el siglo XV, el castillo pasó a pertenecer a la familia Monterrey, y cumplió las funciones militares de custodia y protección del cercano camino de Santiago, sobreviviendo a la famosa sublevación Irmandiña de 1467. Es un extraordinario ejemplo de arquitectura militar bajo medieval, formado por un conjunto central de planta cuadrangular, y un recinto exterior amurallado. El conjunto central consta de una gran torre central, la Torre del Homenaje, y otras cuatro más pequeñas situadas en los vértices, y comunicadas con la central a través de muros o fragmentos amurallados. Tanto la torre central como las cuatro torres secundarias, se construyeron con almenas apuntadas o triangulares. La muralla exterior tiene un perímetro más irregular, ya que tiene que acomodar la fuerte pendiente sobre la que se asienta la fortaleza, y sus muros son de un espesor enorme, entre 2 y 2,5 metros. Todos los edificios, el conjunto central y el perímetro amurallado, están construidos con una combinación de mampostería de granito, y sillares bien encuadrados del mismo material. De la arquitectura, la torre central se destaca como la más importante. Es una gran torre maestra cuadrangular, cuyos muros tienen 11 metros de ancho y tres plantas de altura. A pesar de estar en general bien conservado, se han perdido algunos elementos importantes, como un puente interior que debía unir la planta central con el muro exterior, pero aunque falta, aún quedan vestigios de su puerta de acceso, un gran vano con un arco apuntado y escudo de armas de la dinastía Ulloa. Entre los elementos de estilo que se han conservado, destaca una imponente ventana gótica en el tercer piso, de gran tamaño y arcos apuntados. En el interior del recinto amurallado, además de las torres, hay un gran pajar, un órreo, y una ermita dedicada a San Pedro, ermita anterior al castillo, que se puede fechar a finales del siglo XII. Monasterio de Santa María de Moreruela. Fue un monasterio perteneciente a la Orden del Cister, situado cerca del municipio Granja de Moreruela, en el noroeste de la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León. La abadía fue declarada monumento nacional en 1931, el monasterio está situado en un lugar apartado de los núcleos de población, junto a la denominada Vía de la Plata. Se considera uno de los primeros monasterios cistercienses construidos en la península ibérica, el patronato inicial correspondió a los herederos de Ponce Giraldo de Cabrera, príncipe de Zamora, y tuvo su auge económico hasta el siglo XIII. El auge se tradujo en la posesión de tierras aledañas, ampliación de la red monástica mediante el establecimiento de prioratos. A este periodo dorado le siguió una serie de siglos del decimosexto al décimo octavo, caracterizados por la racionalización y el ahorro de los recursos obtenidos durante la Edad Media. La comunidad inicial de monjes que vivían en el complejo, se suponía que era de doscientos, cifra que se redujo considerablemente en los siglos siguientes a poco más de veinte, como máximo treinta. Es posible que tuvieran un número similar de sirvientes diversos, incluidos porteadores, pastores, jardineros, cocineros, etc. De la abadía quedan muchos restos, aunque en ruinas, en particular la iglesia abacial románica en forma de cruz latina de 63 metros de largo, cuya construcción se inició hacia 1170 y se terminó en el segundo cuarto del siglo XIII. El ábside en el extremo este se conserva por completo, y tiene un deambulatorio abovedado alrededor de un coro rectangular, con siete capillas como en Clairibaus. También se conservan los muros del crucero de 27 metros de ancho, y de la estructura lateral norte, y partes de la construcción, que una vez comprendía tres aposentos y nueve tramos. De los edificios conventuales al norte de la iglesia, se conserva, entre otros, la sala capitular, aunque parcialmente reconstruida. Itálica Las ruinas romanas de Itálica, con notables mosaicos y un impresionante anfiteatro, se encuentran a nueve kilómetros al norte de la ciudad de Sevilla, a las afueras del pueblo de Santiponce. Muy cerca también se puede ver un teatro romano bien conservado, ambos están señalizados desde la carretera principal. Itálica fue el lugar de nacimiento de tres emperadores romanos, Trajano, Adriano y posiblemente Teodosio, uno de los primeros asentamientos romanos en España, fundado en el 206 a.C. por Publio Cornelio Escipio, para albergar a los legionarios después de la batalla de Ilipa, en la que los cartagineses del norte de África fueron derrotados. La ciudad alcanzó un alto estatus social y militar, en los siglos I y II d.C., cuando Trajano y su sobrino Adriano estaban en el poder, Adriano nombró a la ciudad, que tenía una población de ocho mil habitantes, Colonia Aelia Augusta Itálica. La zona era una importante productora de cereales y aceite de oliva, y algunas familias con fincas privadas se hicieron muy ricas exportando a Roma. A partir del siglo III d.C. la villa perdió su influencia, posiblemente por un problema con su puerto sobre el río Guadalquivir. A lo largo de la Edad Media y hasta el siglo pasado, las ruinas se utilizaron como fuente de materiales de construcción, para el camino de Mérida a Sevilla en el siglo XIX y para las grandes casas en Sevilla. Afortunadamente, el anfiteatro de 25.000 asientos, que fue uno de los más grandes del imperio romano, ha sobrevivido en parte, dos pisos de tres. El foso central se utilizó para jaulas de animales, osos y jabalíes durante los combates de gladiadores. Más allá de esto, en la amplia vecina principal, Ocardus Maximus, se han excavado unas cinco grandes casas de familias prósperas, algunas con mosaicos coloridos bien conservados, incluidos pisos con exquisitos diseños de pájaros, Neptuno y los planetas. Estas mansiones medían hasta 15.000 metros cuadrados. En otoño de 2016, Sevilla bullía con la llegada de varios actores de Juego de Tronos para rodar la séptima temporada en las Atarazanas e Itálica. El episodio que presentó a Itálica fue el final culminante, que se mostró por primera vez en agosto de 2017, en el que tres miembros de las principales casas tenían una reunión histórica, sobre un enemigo común en el anfiteatro. Se construyó una plataforma simple sobre el pozo, con los escalones más cercanos a la entrada principal, extremo oeste, utilizados por un personaje para hacer una entrada dramática ante los peces gordos reunidos, también puedes ver a los personajes caminando por el camino hacia el anfiteatro. Se usó CGI para agregar altura adicional al muro occidental, con arcos donde se habrían sentado las estatuas para que se parezca más a su estado original. Estación Internacional de Canfrag Es una antigua estación ferroviaria internacional, en el pueblo de Canfrag en los Pirineos, provincia de Huesca, Aragón. El túnel ferroviario de Sonport, que llevaba el ferrocarril Pauf-Canfrag bajo los Pirineos hasta Francia, está situado en un extremo de la estación. Fue inaugurada el 18 de julio de 1928, declarada Bien de Interés Cultural. Está catalogada como monumento desde el 6 de marzo de 2002. La estación cuenta con servicios logísticos, sólo dispone de servicios de media distancia que la conectan con Zaragoza. También ofrecía conexiones internacionales con Francia, pero éstas se suspendieron el 27 de marzo de 1970, cuando un tren de mercancías descarriló en el lado francés, provocando el derrumbe del puente de L'Estanguet, con la consiguiente interrupción del servicio entre ambos países. Su edificio principal incorpora una elaborada arquitectura Beaux-Arts, con 365 ventanas y 156 puertas, a lo largo de 240 metros. La estación de tren internacional de Canfrag, a menudo se denominaba en el momento de su apertura, como el Titanic de las montañas, en parte debido a su gran tamaño, siendo la segunda estación más grande de Europa, en el momento de su finalización. En 2020 se renovó el exterior de la antigua estación y se reforzó el interior, se eliminaron las vías en torno a la antigua estación, y el espacio se convertiría en vías y parques, un palacio de congresos de 200 plazas, un museo ferroviario, tiendas y un refugio de peregrinos, ya que Canfrag se encuentra en una de las rutas del camino de Santiago, a Santiago de Compostela. Segóbrida Segóbrida fue una ciudad celta y más tarde romana, situada en Castilla-La Mancha. Hoy, la antigua ciudad es un importante parque arqueológico y uno de los mejores conservados de la meseta central de España. Segóbrida es más notable por su teatro y anfiteatro romanos, que se encuentran en la periferia del sitio, sin embargo, hay también otras ruinas impresionantes en el parque arqueológico, que datan de diferentes periodos de ocupación del sitio. El nombre de Segóbrida es una combinación de dos palabras celtibéricas, segó y brigá, que significan victoria y ciudad o fortaleza, por lo tanto, el nombre del asentamiento se traduce aproximadamente como ciudad de la victoria. El antiguo asentamiento está situado en una colina llamada Cabeza del Griego, no lejos de la ciudad moderna de Saélices. El yacimiento de Segóbrida se descubrió por primera vez en 1888, cuando se descubrió una colección de enterramientos celtibéricos en el interior de una cueva cerca de Saélices. Los entierros, que contienen tanto restos humanos como artefactos, datan del segundo milenio antes de Cristo. Esto significa que los seres humanos ya estaban en la zona desde la edad del bronce, en los años que siguieron, se descubrieron otros restos arqueológicos en el sitio. Se cree que Segóbrida fue originalmente un asentamiento celtibérico, desafortunadamente, no hay mucha información disponible sobre este periodo de la historia de Segóbrida. La fase romana de la historia del sitio está mejor documentada, tanto en las fuentes arqueológicas como literarias. Como ejemplo, Segóbrida es mencionada brevemente por Estrabón, el famoso geógrafo griego que vivió durante la época romana. Estrabón escribió que Segóbrida era un asentamiento celtibérico, y que Metelo y Sertorio tenían su guerra, cerca de esta ciudad. Segóbrida también es mencionada por Plinio el Viejo, quien escribió que en los alrededores de la ciudad se extraía lápices pecularis, un tipo de yeso. Además de la extracción de este mineral, Segóbrida también prosperó con la agricultura y el comercio, este último facilitado por su ubicación estratégica entre Cartago Nova y Toletum Segontia. La grandeza de la Segóbrida romana, queda atestiguada por las ruinas del teatro y el anfiteatro de la ciudad. Ambos situados en la periferia norte de la ciudad, con vistas a un valle, se estima que el anfiteatro podía albergar hasta 5500 espectadores. Otras ruinas romanas notables que son visibles en el parque arqueológico hoy en día, son las murallas de la ciudad y sus puertas, dos complejos de baño y el foro. Además, durante el siglo segundo después de Cristo, se construyó en la ciudad un circo para carreras de carros, sin embargo, para construir este nuevo edificio, se tuvo que destruir parte de una necrópolis más antigua. Los habitantes romanos de Segóbrida obtenían el agua de los acueductos, y entre los hallazgos interesantes destaca el uso de tuberías de plomo, para la distribución del agua en el interior de la ciudad, y en el funcionamiento de la galería subterránea de captación de agua. Aunque el siglo tercero después de Cristo fue un periodo de crisis en el imperio romano, parece que Segóbrida no se vio tan afectada como muchas otras zonas del imperio. Según la evidencia arqueológica, todavía había una cantidad de élites viviendo en la ciudad durante estos tiempos tumultuosos. Sin embargo, está claro que la ciudad estaba en decadencia, la situación empeoró en el siglo siguiente. Hacia el siglo cuarto después de Cristo, los principales monumentos de la ciudad habían sido abandonados, y la mayoría de los habitantes de Segóbrida se habían trasladado a las cercanas a Elíces. Aún así, hubo gente viviendo en Segóbrida durante el periodo visígodo posterior, en el siglo quinto después de Cristo, aunque la ciudad ahora era un pueblo rural. Los restos de una basílica visígoda en el parque arqueológico, son testimonio de la habitación de Segóbrida durante este periodo. Se estima que el abandono definitivo de Segóbrida se produjo, durante la conquista islámica de España durante el siglo octavo después de Cristo. La importancia de Segóbrida queda patente en su declaración como monumento nacional en 1931. El yacimiento, como ya se ha dicho, es uno de los conjuntos arqueológicos mejor conservados de la meseta central, por lo que constituye una importante ventana al pasado antiguo de la zona. Parador de Cardona. Es un parador museo de cuatro estrellas ubicado en la localidad de Cardona. Es propiedad de Paradores de España. Se trata de un parador inaugurado en el año 1976, dentro del recinto del Castillo de Cardona. El edificio fue construido en el año 886 por Wilfredo el Belloso, de estilo románico y gótico, incluye la denominada Sala Dorada y la Sala de Els Entresols. Durante el siglo XV, los duques de Cardona fueron la familia más importante de la Corona de Aragón, solo por detrás de la Casa Real. Por esto se los denominaba Reyes sin Corona, pues disponían de extensos dominios territoriales en Cataluña, Aragón y Valencia, y vínculos dinásticos con las Casas Reales de Castilla, Portugal, Sicilia y Nápoles. En 1714, después de un asedio que destruyó en buena parte las murallas del Castillo, fue uno de los últimos reductos en entregarse a las tropas borbónicas de Felipe V, en la guerra de sucesión española. Su joya es la Torre de la Millona, de 15 metros de alto y es más de 10 metros de diámetro, y la iglesia románica de San Vicente de Cardona. El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, dentro del Parador de Cardona se rodó un episodio de Cuarto Milenio, en el que hablan de la existencia de un fantasma que habitaba en la habitación 712. Se dice que la habitación 712 está maldita y solo se reserva por solicitud expresa. Hay una leyenda sobre este edificio en la que se cuenta que en el siglo onceavo, el Vizconde de Cardona invitó a un príncipe musulmán para evitar la conquista, este príncipe y la hija del Vizconde se enamoraron. Cuando el Vizconde se enteró encerró a su hija en la torre actualmente conocida como Torre de la Millona, donde finalmente murió, se cree que ella es el fantasma que visita la habitación 712. Los Millares Los Millares es un yacimiento arqueológico, considerado como el más crítico de la edad del cobre de toda Europa. Fue descubierta en 1891 por el ingeniero de minas belga Luis Sireta, pionero de la arqueología. El enclave toma su nombre de la antigua venta de los Millares, situada a la entrada del conjunto, y actualmente convertida en centro de recepción de visitantes. Está situada en el término municipal de Santa Fe de Mondujarón, una meseta en forma de espolón entre la Rambla de Huéchar y el cine Andarax-Río a 20 kilómetros de su desembocadura, y a 22 kilómetros de Almería. Está protegido por tres líneas de murallas concéntricas, más una cuarta fortificación a modo de ciudadela. Tiene plantas circular, algunos edificios de uso público, y construcciones relacionadas con la distribución y almacenamiento de agua. Los miles de habitantes se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la caza, además de otros trabajos especializados como la metalurgia, y la elaboración de puntas de flecha. El museo cuenta con unas 80 tumbas colectivas, algo sin precedentes en la Europa de la época. En cada tumba se enterraba a miembros de un mismo clan con sus efectos personales, armas, herramientas, ornamentos, cerámica simbólica e ídolos. La mayoría de las tumbas consisten en una cámara circular, de entre 3 y 6 metros de diámetro, a veces con varios nichos laterales. Desde el exterior se accede a la cámara a través de un pasillo, el conjunto está cubierto por un montículo de tierra y piedras, trece fuertes completan el potente sistema defensivo del asentamiento. Aunque quizás lo más útil para entender fue los millares, son las reconstrucciones de la área de interpretación, encontrarás un tramo de murallas con torres y baluartes, así como casas, talleres y varios sepulcros en forma de túmulos. Sin embargo, al principio y al final de su existencia, la ocupación se limitó a la Ciudadela, además de los restos de las murallas, viviendas, hornos y comercios, destaca el cementerio asociado a los millares. Unas ochenta tumbas, circulares y semisubterráneas, conforman una de las necópolis antiguas, más importantes de la península ibérica. Minas de Río Tinto. Las minas de cobre están ubicadas en el Río Tinto cerca de la ciudad de Nerva, provincia de Huelva, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, suroeste de España. Las minas se explotaban desde la época fenicia y romana, y fueron arrendadas a un sueco llamado Walters en 1725, y a un sindicato británico en 1872. Fueron devueltas al control español en 1954, y fueron consideradas entre las minas de cobre más valiosas del mundo durante muchas décadas. Los bajos precios del cobre provocaron el cierre de las minas en 2002, gran parte del cobre de las minas se trasladaban a plantas químicas en la provincia de Huelva. Surgiendo en medio de la vegetación circundante, las gigantescas minas a cielo abierto del Río Tinto crean un paisaje surrealista, casi lunar. La remoción de capas tras capas de suelo y roca, en busca de mineral de hierro, cobre, plata y una gran cantidad de otros minerales, ha teñido esta parte del mundo con tonos de rosa polvoriento, marrón, amarillo, rojo y gris. Gran parte de la escala de las operaciones, que la depresión creada se asemeja a un cráter hecho por el hombre, que mide varios kilómetros de diámetro. Las paredes de roca escalonada, veteadas con los colores inusuales de los minerales, crean la impresión de un anfiteatro natural de proporciones gigantescas. Río Tinto es, sin embargo, más que una cavidad aislada en la superficie terrestre. Su crecimiento ha consumido no solo montañas y valles, sino incluso pueblos enteros, cuyas poblaciones tuvieron que ser reubicadas, en pueblos cercanos especialmente construidos. Nombrado así por el río que atraviesa la región, llamado así por las vetas rojizas que tiñen sus aguas, Río Tinto se ha convertido en un paisaje dentro de un paisaje. Los minerales desenterrados se le dan al suelo y a las aguas de la región, tonos extraños y sobrenaturales de azul, verde, amarillo, rojo y marrón, por lo que no es inusual ver riachuelos de color naranja brillante o verde. Los minerales predominantes, sin embargo, son los ferrosos, que al entrar en contacto con el aire se oxidan y tiñen, tanto la tierra como el río en tonos pardos rojizos. Incluso hasta niebla, aproximadamente 50 kilómetros al sureste, las aguas del río Tinto aún fluyen, más allá de las antiguas murallas fortificadas de la ciudad, en un inquietante hilo de color rojo sangre. Yacimiento arqueológico de Tiermes. Tiermes es un sitio ubicado en Montejo de Tiermes, en Soria. El sitio fue construido en una colina de arenisca en las que se excavaron habitaciones, y luego se modificaron con elementos arquitectónicos romanos. El sitio arqueológico muestra evidencias, de haber sido un importante centro de población en la antigüedad. También conocido como Termantia, el sitio arqueológico incluye varias estructuras interesantes, una de estas estructuras es un gran pasadizo de piedra, otro se llama el área de asientos de roca, que es un gran espacio abierto, que puede haber sido para actividades religiosas o comerciales. También hay baños termales, y lo que podrían haber sido viviendas residenciales, que fueron excavadas en la roca nativa. Un interesante elemento prerromano que no se encuentra dentro de la ciudad, pero que posiblemente esté relacionado, es una necrópolis que data del siglo VI antes de Cristo. Parece haber estado todavía en uso durante el siglo I después de Cristo, algunas de las tumbas tienen evidencia de orientaciones, que pueden estar alineadas con el movimiento de cuerpos astronómicos. También hay posible evidencia de escalones, que pueden haber conducido a un templo en la cima de la colina, y otra estructura que podría haber sido un pequeño teatro. Se han encontrado escalones en el teatro potencial, que podrían haber servido como asentamientos, aunque la evidencia de esto no es concluyente. Otro elemento interesante del yacimiento arqueológico de Tiermes, es el acueducto romano que posiblemente fue construido, durante el siglo I después de Cristo, la fuente del acueducto está en las montañas cercanas al norte de la ciudad. Cerca de la puerta oeste, el acueducto se divide en dos ramales urbanos. Se estima que el acueducto podría haber proporcionado agua a unas 20.000 personas, y se considera una de las obras de ingeniería más avanzadas de Tiermes. Elevador de aguas de Gordejuela. También conocido como Casa Hamilton, es una ruina industrial cerca de los realejos en Tenerife, fue construido en 1903 por la empresa Hamilton. El sistema fue diseñado para elevar el agua de los manantiales de Gordejuela, hasta la cima del acantilado, a unos 200 metros sobre el nivel del mar, para que el agua dulce pudiera usarse en las plantaciones de plátanos en el Valle de la Otoraba, así como para accionar un molino harinero. La construcción del complejo costó cerca de un millón de pesetas españolas, e incluyó la instalación de la primera máquina de vapor en Tenerife. La instalación originalmente tenía tres edificios, así como un almacén y una chimenea, junto con estructuras de conducción de agua conectadas, el edificio en la cima del acantilado fue diseñado para albergar a los trabajadores. Es un edificio rectangular de una planta, con muros de carga que sostienen una cubierta a dos aguas sobre serchas metálicas. El muro occidental está adosado a la ladera del barranco, un camino con luce al edificio rectangular que albergaba las calderas, del que ahora solo queda el muro oeste, este edificio albergaba la máquina de vapor, y tenía una chimenea de 43 metros de altura, que ya no existe. Casa Hamilton comenzó a perder dinero debido a la competencia en el comercio del banano, y trató de vender agua a otras partes de la isla, pero no tuvo éxito. Fue alquilado a Elders & Pfeiffes en 1910, y vendido en 1919 a la empresa Pfeiffes, y más tarde pasó al dominio público, el agua todavía se extrae de los manantiales, pero ahora es movida por motores eléctricos. Ahora es una ruina, sin techo, puertas ni ventanas, algunos de los arcos y los pisos se han derrumbado. En 2000 hubo una propuesta para restaurar el edificio y el área circundante para uso público, pero nada sucedió posteriormente. Fue agregado a Lista Roja el 31 de enero de 2019 debido a su estado de abandono, lo que podría provocar un colapso más sustancial de la estructura, es un destino turístico popular, con una pasarela a las ruinas. Artillería de costa abandonada J4 La batería J4 es una pieza de la historia militar ahora fuera de servicio, que una vez fue parte de un sistema de defensa naval, que extendió la historia histórica de España, como una potencia naval dominante hasta el siglo XX. Construida en 1936, la estación J4 es una batería de defensa costera, que defendió el territorio español hasta finales de la década de 1980, momento en el que fue desmantelada debido a la modernización de la guerra del siglo XX. Ahora sus numerosos cañones largos están oxidados y abandonados, conectados por una serie de intrigantes túneles subterráneos. La batería estaba ubicada originalmente en una posición defensiva mucho más baja y cercana al nivel del mar, cuando se inauguró su primera iteración en 1890. Estas instalaciones fueron construidas y ocupadas, durante la guerra civil española por el lado del general Franco, para defender el puerto de Vigo. Inicialmente, la batería estaba equipada en su parte inferior, con dos cañones navales británicos de un acorazado que se hundió en 1923. Años más tarde se les unió un tercer cañón, que mantuvo la extensión de las capacidades de la instalación original, hasta que se trasladó a una posición más alta en la costa y equipado con su actual arsenal. Edificio Intempo. Este edificio de 47 pisos de forma extraña, es el edificio residencial más alto de España, y uno de los pocos edificios de gran altura en el mundo en forma de arco. El rascacielos se encuentra tierra adentro, desde la playa de Poniente en Benidorm, Alicante. La ciudad, según se dice, tiene más edificios de gran altura per cápita que cualquier otra ciudad del mundo. Las dos torres están a unos 18 metros de distancia, y el cono en la parte superior comienza en el piso 38. Hay una opinión generalizada de que la forma de M, es un tributo a la ciudad de Madrid después de un ataque terrorista de 2004, pero esto nunca ha sido confirmado por los arquitectos Pérez Guerras Arquitectos e Ingeniero. La construcción se completó en 2014, pero a partir de 2016 el edificio permanece abandonado, después de que la crisis financiera de 2008, encillara a los desarrolladores con problemas monetarios. La imponente M se puede ver desde la mayoría de los puntos de Benidorm, al sur del casco antiguo, y desde la autovía del Mediterráneo que circunvala la ciudad, o la N32 que discurre paralela a ella. Otro gran lugar para ver el edificio, y apreciar su escala es desde la isla de Benidorm, aproximadamente a 1600 metros de la costa. Templo del Sol de Martan El Templo del Sol de Martan, situado en Hammu y Cachemira, es un santuario hindú del periodo medieval ubicada cerca de la ciudad de Anangnag, construido en el siglo VIII después de Cristo, estaba dedicado a Surya, la mayor deidad solar del hinduismo. Sikandar Shah Miri demolió el templo en un intento por islamizar la sociedad, por sugerencia de un clérigo sufi llamado Mir Muhammad Hamadani. Múltiples terremotos destruyeron severamente los restos y reliquias del templo. El Templo de Martan está ubicado en una meseta, con una vista panorámica de todo el valle de Cachemira. Fue un ejemplo excepcional del estilo arquitectónico de Cachemira, que había integrado los tipos de arquitectura de Gandharan, Gupta y China, según los restos y los descubrimientos arqueológicos asociados. De acuerdo con el estilo arquitectónico del Templo Hindú, la entrada principal del santuario está ubicada en el extremo oeste del cuadrilátero, y tiene el mismo ancho que el santuario mismo. Debido a su lujoso diseño y alusión a los dioses reverenciados en el interior, la entrada refleja el santuario como un todo. El santuario principal se encuentra en un edificio, ubicado en el centro en una cumbre piramidal, que es una característica frecuente de los templos de Cachemira. Diferentes dioses, como Vishnu, así como diosas del río, como Ganga y Yamuna, están representados en la antecámara del santuario principal, como complemento de la deidad del Sol Surya. Aijole. Con 125 templos de piedra del periodo Chalukyan del siglo V d.C., Aijole está situado en el distrito de Bakalkot de Karnataka, y muestra el periodo pico de la dinastía Chalukyan. La mayoría de estos templos han sido abandonados desde hace siglos. La arquitectura de estos templos es particularmente notable, Aijole formó la base de toda la arquitectura hindú, que se compone principalmente de techos planos, techos de diseño intrincado, paredes esculpidas, grandes piezas centrales extravagantes de dioses y diosas, y algunos diseños únicos inspirados en los estilos de Deccan. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y está rodeado de maravillosas colinas de arenisca, y pueblos a orillas del río Mala Prava. Hoy en día, Aijole es un templo destacado para la arquitectura de templos, y el intrincado trabajo en piedra. Aijole, conocido inicialmente como Ayavole o Aryapura, desempeñó un papel importante en la mitología hindú. Además de los templos hindú y jainista, Aijole cuenta con un monumento budista excavado en la roca, y un monasterio dedicado al señor Buda. Las ciudades de Patadakal y Badami se encuentran cerca, y juntas forman un vasto circuito para experimentar la maravilla y la grandeza de la arquitectura de Chalutian. Algunos monumentos importantes en Aijole incluyen el templo Durga, el templo Latkan, los templos de la cueva Rabanapadi, el templo Uchimali, entre muchos otros. Unakoti. Deshabitado, inexplorado y en gran parte desconocido para los turistas, Unakoti en Tripura es como una búsqueda del tesoro. Hay cientos de enormes esculturas excavadas en la roca, y otras hechas de piedra arenisca, además de ruinas dispersas de templos antiguos, que hacen de Unakoti un lugar único. Se encuentran en medio de un exuberante bosque verde, y la mayor parte de las esculturas están enterradas bajo tierra, y nunca fueron excavadas. Es una maravilla sincerada oculta a simple vista, se cree, según la leyenda local, que el lugar fue maldecido por Shiva. Puentes serpenteantes y escaleras rotas corren entre las laderas y la cabeza de Shiva de 10 metros de altura. Llamada Unakotiwara Kalva Hiraba, se encuentra flanqueada por esculturas de diosas, gangas sentadas sobre un capricornio, y durga de pie sobre un león. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, cuando la tierra de Unakoti era un próspero lugar de culto, arroyos y riachuelos fluían por las colinas, el olor a incienso flotaba en el aire, y miles de creyentes se agolpaban en el lugar para adorar. El lugar había sido famoso como un lugar de peregrinación shaivite, desde el siglo VIII de la era cristiana, hasta su declive gradual en el mundo moderno. Elaboradas por expertos artesanos, las esculturas de piedra dieron vida a las leyendas locales de la región. Tanques escalonados de Hampi. Las ruinas de Hampi, una vez una gran ciudad en el estado indio de Karnataka, fueron el hogar de más de 250.000 personas en el imperio Vihaya Nagara, y estaban llenas de templos hindúes, la ciudad abandonada ahora está salpicada de cientos de ruinas individuales, hogar de innumerables maravillas arquitectónicas. Entre las ruinas más hermosas de Hampi se encuentran los Pushkarnis, antiguos tanques de agua. Al igual que muchos templos hindúes en la India, los majestuosos templos de Hampi tienen tanques escalonados, o cuencas que se utilizan con fines religiosos y ceremoniales. Todos los Pushkarnis siguen una forma arquitectónica similar, diseñados simétricamente como rectángulos o cuadrados. Cada uno generalmente tiene varios niveles grandes, que contienen múltiples vasos en forma semipiramidal, que conducen al siguiente nivel. Estos tanques sagrados eran partes integrales de cada complejo de templos, los tanques escalonados se usaban, para el baño ritual y la limpieza antes de las oraciones, también realizaban importantes funciones rituales para festivales. Los escalones tallados en los lados de cada Pushkarni, permitieron a los fieles entrar y salir fácilmente del agua. Los Pushkarnis se alimentaban del agua del cercano río Tungavadra, a través de una serie de canales y acueductos, mientras que algunos, como el tanque en el templo de Krishna, ya no funcionan, otros todavía reciben algo de agua a través de los antiguos sistemas de agua. Templo Sasvahu. India es una tierra vibrante de fe y religiones diversas, alberga muchos templos dedicados tanto a los dioses como a sus deidades. Hay un número incontable de dioses y diosas con muchos nombres, y templos que recitan sus emocionantes historias a través de su nombre y arquitectura. Viajar puede ser una tarea complicada, especialmente cuando eres nuevo en la ciudad, por lo tanto, es recomendable reservar paquetes turísticos en Udaipur. Ubicado a 23 kilómetros de la ciudad central de Udaipur en Rajasthan, en el pueblo de Nagda, el templo Sajastra Paju atrae la atención de muchas deidades. Desafortunadamente, debido a las invasiones de los crueles conquistadores de la época medieval, una parte importante del templo aún está en ruinas, sin embargo, incluso después de los estragos del tiempo, la estructura del templo sigue siendo muy admirable. El vasto campus del templo Sajastra Baju se extiende a lo largo de 22 metros de ancho y 32 metros de largo. Las paredes del templo tienen tallas exclusivas que datan del siglo X. El acceso principal a los templos se realiza a través de una puerta estándar, que está adornada con impresionantes tallas de dinteles y arcos lobulados en la parte central. Sajastra Baju ha llegado a la vista del Servicio Arqueológico de la India, en la categoría de los monumentos patrimoniales más asombrosos encontrados en la India. El templo inicialmente se llamó Templo Sajastra Baju, sin embargo, con el paso del tiempo, el nombre evolucionó y el templo se hizo popular, y recibió el nombre de Templo Sajastra Baju debido a su construcción inicial. Templos de Maluti. Maluti es un pueblo patrimonio único ubicado a 55 kilómetros de la ciudad de Dunka, que cuenta con exquisitos templos de terracota. El pueblo alguna vez fue conocido como Gupta Kashi o Varanasi escondido. Originalmente tenía un número auspicioso de 108 templos, de los cuales solo 72 sobreviven hoy. El nombre Maluti se deriva de los reyes maya en Vishnupur, en el distrito de Nankura de Bengala Occidental, quienes gobernaron esta área en los siglos XVII y XVIII. De hecho, fueron los maestros artesanos de Vishnupur, quienes crearon aquí los exquisitos templos de terracota. Como Maluti se convirtió en un pueblo templo, también es una historia interesante. Se dice que los reyes Basanta eran muy piadosos, y en lugar de construir palacios construyeron templos. Después de que la familia real se dividiera en cuatro ramas, cada rama de la familia comenzó a construir templos en competencia entre sí, creando lo que resultó ser este pequeño pueblo templo único. La generación posterior no pudo mantener una cantidad tan grande de monumentos, y la mayoría de ellos quedaron sin cuidar. Con el paso del tiempo, hasta 36 monumentos se deterioraron y finalmente se enterraron. Los templos existentes están en ruinas, debido a la falta de fondos para repararlos. El Fondo de Patrimonio Mundial lo declaró, como uno de los doce sitios del mundo más cercanos a una pérdida irreparable. Las inscripciones en la escritura bengalí temprana que se encuentran en los templos, revelan que recibieron el nombre de deidades femeninas. Los templos de Maluti han sobrevivido a cuatro siglos de caprichos de la naturaleza. Hampi Repartidas en 25 kilómetros, una vez que fue la capital del próspero reino de Bihaya Nagara, las ruinas de Hampi ahora figuran en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hampi está situado en el distrito de Bellari en el estado de Karnataka, al sur de la India. Cerca al año 1500 después de Cristo, Bihaya Nagara tenía 500.000 habitantes, lo que posiblemente la convertía en la segunda ciudad más grande del mundo después de Pekín, y dos veces el tamaño de París en ese entonces. Más tarde fue capturado y destruido por los ejércitos musulmanes, y abandonado desde entonces. Los reyes de Bihaya Nagara fueron gobernantes enérgicos, durante cuyo reinado hubo un gran florecimiento de la creatividad, en los campos de la arquitectura, la literatura, las artes, etc. La edad de oro de la dinastía fue a principios del siglo XVI, durante el reinado de Krishna Devaraya. Pero el poder de los reyes de Bihaya Nagara, fue aplastado por los sultanes de Deccan en 1565 en Talikota. Los sitios arqueológicos esparcidos por la margen derecha del río Tungavadra, hablan con elocuencia del glorioso legado que han dejado. Complejo de templos de Bhateshwar. Los templos de Bhateshwar son un grupo de aproximadamente 200 templos, repartidos en 25 acres, y construidos en colinas inclinadas cerca del pueblo de Padabali. Poco se sabe sobre su construcción, ya que una vez que cayó este imperio, los templos también desaparecieron de los libros de historia, y fueron tragados por la selva. Fueron redescubiertos por el arqueólogo británico Alexander Cunningham en el siglo XIX, pero estaban en ruinas. Los historiadores creen que un terremoto durante el siglo XIII fue el responsable de la destrucción. Fue declarado sitio protegido en 1920. El complejo del templo permaneció en este estado durante todo el siglo XX. Las pandillas locales alguna vez controlaron el área que rodea los templos, impidiendo que los turistas y arqueólogos visitaran el sitio. Afortunadamente, esto también significaba que los vándalos tampoco podían entrar. En 2002, un arqueólogo obtuvo el permiso del líder Dacoit local, para comenzar los esfuerzos de restauración. La tarea fue abrumadora, ya que todo el complejo del templo se rompió en miles de piezas, como un antiguo rompecabezas. Las tallas de estos templos son complejas incluso para su edad. Algunos son bastante eróticos, y evocan similitudes con los templos de Cajurajo más conocidos. Es extraño encontrar tantos templos concentrados en un área pequeña, y la falta de visitantes le da al sitio una sensación espeluznante y abandonada. Danushkodi. Ubicada en el extremo suroeste de la isla de Panbang, la isla fue una vez un lugar turístico próspero. Este lugar fue completamente arrasado en 1964 por un gigantesco ciclón, matando a 1800 personas sumergidas bajo una gran ola. Desde templos hasta iglesias, casas, dharmashalas, carreteras y estaciones de tren, todo fue destruido sin dejar señales de vida. Tiene un significado religioso como Ram Setu, que conectó India y Sri Lanka anteriormente. La hermosa ciudad con vistas sin precedentes de aguas azules, está abrazada por la confluencia del Océano Índico y la Bahía de Bengala. Danushkodi se encuentra en el viaje de la isla de Panbang, que está conectada con el continente indio solo por el puente ferroviario de Panbang. Los transbordadores desde Chenal a Talaimanar en Sri Lanka, eran una actividad turística perfecta, hasta que el ciclón masivo envolvió toda la región en diciembre de 1964. El ciclón, con mareas de hasta 6 metros, no dejó nada más que ruinas. Después de la calamidad, el gobierno, después de analizar la peligrosa ubicación de Danushkodi, lo declaró como un lugar inhabitable, por lo tanto, el lugar se hizo popular como el pueblo fantasma. Hoy, aparte de los 50 o 60 pescadores y algunos comerciantes locales, nadie más vive aquí. Fatehpur Sikri. Construida durante la segunda mitad del siglo XVI por el emperador Akbar, Fatehpur Sikri fue la capital del imperio mogol durante solo unos 10 años. El complejo de monumentos y templos, todos con un estilo arquitectónico uniforme, incluye una de las mezquitas más grandes de la India, Hama Masjid. Fatehpur Sikri se encuentra en el distrito de Agra en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Fue construido al sureste de un lago artificial, en los niveles inclinados de los afloramientos de las cadenas montañosas de Binyan. Fue la primera ciudad planificada de los mogoles, que se caracterizó por una magnífica administración, edificios residenciales y religiosos compuestos por palacios, edificios públicos, mezquitas y salas de estar para la corte, el ejército, los sirvientes del rey y toda una ciudad. Al trasladar la capital a Lahore en 1585, Fatehpur Sikri permaneció como un área para visitas temporales de los emperadores mogoles. Los edificios están construidos en arenisca roja con poco uso de mármol, arquitectónicamente, los edificios son una hermosa amalgama de estilos indígena y persa. Al sur de la corte hay una estructura imponente, Boulan Darbasa, con una altura de 40 metros, terminado en 1575 para conmemorar la victoria de Gujarat en 1572, Fatehpur Sikri es, con mucho, la mayor estructura monumental de todo el gobierno del emperador Akbar, y también uno de los logros arquitectónicos más perfectos de la India. Universidad de Nalanda La Universidad de Nalanda es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO, y se encuentra en el sur de Bihar, considerada como una de las universidades más antiguas del mundo, y conocida como Nalanda Mahavira en el tiempo, sus orígenes se remontan al siglo III. Ubicada a unos 85 kilómetros de Patna, es considerada como una de las universidades más grandes y antiguas registradas en la historia. Los reyes Gupta construyeron varios monasterios, en el antiguo estilo arquitectónico de Kuzan. El emperador Ashoka y el emperador Al-Shabandana, también fueron patrocinadores de esta universidad que construyeron algunos templos, bijaras y monasterios para la universidad. El expresidente doctor Abdul Kalam lanzó la idea de revivir la universidad en marzo de 2016. Lord Buda visitó Nalanda varias veces durante su vida, pero la universidad se hizo popular en los últimos años, cuando Hyun Chang se quedó aquí en el siglo VII después de Cristo, y dejó una descripción detallada del sistema educativo y la vida monástica de este lugar. Con referencias encontradas en la cultura tibetana y china, la universidad fue un centro de aprendizaje védico avanzado, hasta que fue saqueada por Bhattiar Gilhi en el siglo XII. Se dice que la biblioteca de la universidad tenía tantos libros y manuscritos, que siguió ardiendo durante seis meses después de que toda la estructura se incendiara. Ratnajiri. Ratnajiri es un antiguo sitio del patrimonio budista ubicado en Hagpur Odisha. Los historiadores creen que la ciudad se estableció en el siglo V bajo el reinado de los reyes Gupta. Se cree que Ratnajiri era un importante lugar de peregrinación y de fácil acceso, especialmente para los peregrinos del sudeste asiático. La gran cantidad de estupas votivas descubiertas aquí es testimonio de eso. Los historiadores también creen que el arte se abrió paso libremente entre Ratnajiri e Indonesia, Camboya y Sri Lanka. Esta deducción se basa en estatuas y cabezas de budas similares descubiertas en todos estos lugares. En un momento, Ratnajiri fue un centro importante para el budismo Mahayana. Muchas esculturas presentes aquí muestran influencia Mahayana. Más tarde, Ratnajiri se convirtió en el lugar de nacimiento de una forma tántrica de budismo conocida como Bahrayana, cuyas evidencias se pueden ver en las esculturas. Ratnajiri floreció entre los siglos V y XIII, comenzó a declinar en el siglo XIII y permaneció por completo en el XVI, casi al mismo tiempo que el budismo desapareció en Odisha. Lothal A unos 80 kilómetros al suroeste de Amebadad, la ciudad que se encontraba en este sitio arqueológico hace 4.500 años, fue una de las más importantes de la civilización del Valle del Indo, que se extendía hasta lo que ahora es Pakistán. Las excavaciones han revelado el muelle artificial conocido más antiguo del mundo, que estaba conectado a un antiguo curso del río Samarvati. Otras características incluyen la Acrópolis, la Ciudad Baja, la fábrica de cuentas, los almacenes y el sistema de drenaje. El sitio ha sido nominado para ser alistado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El viajero puede ver hallazgos fascinantes de arqueólogos como canales y astilleros, que explican cómo esta fue una importante ciudad comercial. Los artefactos sugieren que el comercio puede haber tenido lugar con Mesopotamia, Egipto y Persia. Aquí se han desenterrado un municipio completo con mercado y muelle, un museo arqueológico cerca del sitio alberga una serie de artefactos como joyas, cerámica, sellos, símbolos religiosos y objetos de uso diario. La ciudad estuvo habitada durante el 3700 antes de Cristo y era un próspero puerto comercial. La excavación comenzó de 1955 a 1960 por el Servicio Arqueológico de la India. Los arqueólogos creen que la ciudad era parte de un importante sistema fluvial, en la antigua ruta comercial de Sin a Saurastra en Gujarat. Las excavaciones aquí han ofrecido la mayor cantidad de antigüedades en la arqueología de la India moderna. Champaner-Pavagat. El parque arqueológico Champaner-Pavagat, ubicado en el distrito Panmajal del estado de Gujarat en el noroeste de la India, presenta una concentración de propiedades arqueológicas, históricas y de patrimonio cultural vivo acunado en un paisaje impresionante. Enfocada en la colina Pavagat, la propiedad incluye los restos de asentamientos que datan de los periodos prehistórico y medieval, este último representado, por una colina fortaleza de una capital hindú temprana en el siglo XIV, y los restos de una capital del Estado Islámico fundada en el siglo XV. Esta área fue conquistada en el siglo XIII por los Kichichawan Hathputs, quienes construyeron su primer asentamiento en la cima de la colina Pavagat, y muros de fortificación a lo largo de la meseta debajo de la colina. Los primeros restos construidos en este periodo incluyen templos, y entre los vestigios importantes se encuentran los sistemas de retención de agua. Los gobernantes turcos de Gujarat conquistaron la fortaleza de la colina en 1484, con la decisión del sultán Memut Begda de hacer de ésta su capital. Comenzó la fase histórica más importante en este sitio, el asentamiento de Champaner al pie de la colina fue reconstruido, y siguió siendo la capital de Gujarat hasta 1536, cuando fue abandonado. Excepto por los restos estructurales de los principales edificios y fuertes, la mayor parte de la ciudad capital permanece enterrada y sin excavar, aunque se puede ver la planificación y la integración de las características esenciales de una ciudad, propiedades reales, servicios públicos, edificios religiosos y espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!